Aquí les doy la bienvenida a la presentación de artículos en el marco del Tercer Congreso Internacional de Distritos Térmicos, una alternativa ambiental y de desarrollo sostenible. Los invitamos, como siempre, a enviar sus preguntas a través del chat de nuestra sala. Iniciamos esta sesión con el trabajo titulado Dimensionamiento, viabilidad y optimación energética de los distritos térmicos de enfriamiento a partir del comportamiento de la demanda e implementación de los sistemas TES, cuyos autores son Ricardo Chewin, Andrés Padilla, Natalia Algarín y María Consuegra e Iván Tobar. Invito a todos los integrantes, a los autores de este trabajo a que se empiecen a sumar de una vez para verlos a todos aquí conectaditos. En el recuerdo tenemos a Ricardo Chewin, Andrés Padilla, Natalia Algarín, María Consuegra e Iván Tobar. Por aquí ya está conectado conmigo Andrés Padilla. Sé que de manera presencial hay varios compañeros ahí. Entonces, Andrés, pues bienvenido, feliz tarde para ti y te dejo este espacio para que nos compartas todo acerca de este trabajo. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo Chewin, me presento y presento de igual manera al grupo de trabajo que nos acompaña en esta tarde. Tenemos aquí a mi derecha Natalia Algarín y a mi izquierda Andrés Padilla. Natalia es estudiante del programa de ingeniería mecatrónica de la Universidad Autónoma del Caribe y Andrés es estudiante de la maestría de ingeniería mecánica de la Universidad Autónoma del Caribe. Muchas gracias a todos. Nuestro proyecto se titula o artículo se titula Dimensionamiento, viabilidad y optimización energética de los equipos térmicos de empeamiento a partir del comportamiento de la demanda e implementación de los tanques de almacenamiento de energía térmica TES. Entonces, queremos pues compartirles un poco sobre nuestra experiencia en la investigación que se adelantó. Como resultado, pues se dieron no solamente consultas de las mejores prácticas en el mundial en el diseño de distritos térmicos con la inclusión de tanques de almacenamiento de energía térmica, sino que también incluimos allí simulaciones que nos permiten valorar la viabilidad de estos proyectos en Colombia. El objetivo de nuestro artículo fue realmente establecer el modelo de ecuaciones para la evaluación del distrito térmico de empeamiento con chiles eléctricos condensados por aire. ¿Y por qué por aire? Porque definitivamente pues vemos que en los torres de empeamiento convencionales utilizan mucha agua en su proceso de condensación de los refrigerantes. Nos inclinamos por el tema de condensación por aire. El segundo objetivo es determinar la capacidad mínima de los tanques, a partir del cual es rentable el sistema en las principales ciudades que se tomaron como objeto de estudio, iniciando por Bogotá, en Cali y Barranquilla, para específicamente distritos del sector residencial. El tercer objetivo es determinar el porcentaje de ahorro en la capacidad instalada de estos chiles, determinar el porcentaje de ahorro por tanto de energía eléctrica, y establecer finalmente el esquema de operación de estos sistemas de la manera más eficiente. Los tanques de almacenamiento de energía forman parte de todo un sistema que incluye sistemas de control titulados o conocidos mundialmente como TTS, cuyas ventajas resaltan a la vista al ver las cinco principales ventajas que tenemos en este momento en la presentación, que es mejorar el rendimiento del distrito entre el 5 y el 50%, lo cual va a depender de las condiciones ambientales y de las condiciones geográficas donde esté ubicado el distrito, el tipo de cliente, la tecnología a utilizar, en fin, la distancia, y obsidia más o menos entre el 5 y el 50% en nuestro estudio muy en particular. El trabajo de los equipos de almacenamiento a carga constante es una de las ventajas. Los equipos no van a estar sometidos a cargas tan variables como en los distritos sin tanques, lo que hace que, digamos, que la operación de los chiles sea mucho mejor y, digamos, que sea mucho más controlable. Mejorar la flexibilidad del sistema en cuanto a que podemos responder rápidamente a las demandas térmicas que plantee la carga del distrito al tener un tanque con una capacidad muy definida y poder responder rápidamente a esos picos y a esas demandas de energía. Reducir la capacidad instalada de chiles es uno de los temas más interesantes de esta propuesta, de esta investigación, porque oscila entre el 20 y el 60% de la capacidad instalada de los empleadores, lo que es muy interesante para el diseño de estos distritos. Por último, entre las ventajas se resalta la reducción importante de dióxido de carbono como resultado de la implementación de los tanques. En hasta un 50% pudimos ubicar algunas de estas localidades en las ciudades principales. Después de ventajas, la inversión inicial en metros cúbicos del líquido, de agua, y bueno, alto espacio requerido para la ubicación de estos tanques, sobre todo cuando son distritos muy grandes. En la gráfica observamos un ejemplo simplemente de lo que es la presentación de un tanque en una de las universidades de Carolina del Norte, como fuente principal a ASRAI 2019, nos plantea un distrito de 40.000 toneladas hora de refrigeración, donde es muy común tener este tipo de sistemas en Norteamérica. Bueno, vamos a continuar con la presentación y mi compañero Andrés va a continuar con el desarrollo de los estudios y simulaciones y Natalia va a concluir con la parte de finalmente los resultados de este estudio. Muchas gracias por su atención y estamos aquí atentos a cualquier inquietud o pregunta al respecto. Para el cumplimiento de los objetivos que antes mencionamos, desarrollamos un algoritmo en Python que permitiese el cálculo de las diversas variables que van a intervenir para el análisis de la viabilidad del tanque. En este sentido, lo que realiza el algoritmo es ir variando las capacidades del distrito, empezando, por ejemplo, desde 1.000 toneladas, y con este algoritmo se empieza a dimensionar la cantidad de chiles, la capacidad de chiles, la capacidad del tanque y por último, pues, hacer los respectivos cálculos de los costos. Para esto, pues, consideramos casos teóricos de distritos ubicados a 3 kilómetros del sector residencial y consideramos una temperatura de agua suministro de 5 grados con una de retorno de 12 grados. Nuestro algoritmo también, pues, tiene en cuenta la variación del rendimiento del compresor con respecto a la temperatura de evaporador y la temperatura de condensación, ya que, pues, los fabricantes aseguran que en promedio el rendimiento del compresor aumenta en un 2% cuando la temperatura de condensación disminuye y del modo contrario disminuye un 2% cuando la temperatura de evaporación aumenta. Claramente, pues, para dimensionarlo en cada distrito, primero es necesario calcular la curva de demanda de cada ciudad. Pues, que esto se realizó con un respectivo software de cálculo de cargas térmicas, pues, el cual tiene en consideración todas las recomendaciones y los estándares de las RAD. Pues, podemos apesar de las cuatro curvas calculadas, notando que Barranquilla es la que presenta mayor consumo, claramente por las altas temperaturas que se presentan, seguida de Cali, Medellín y, por último, Bogotá. Bueno, para el dimensionamiento de cada distrito, pues, consideramos tres escenarios de operación. El primer escenario no es más que el caso de referencia, donde se dimensiona el distrito cuando no se tiene un tanque de almacenamiento. Pues, el cálculo de los chiles es simplemente, pues, la carga que se tiene a alguna hora específica sobre la capacidad de los chiles. Pues, en este punto también es importante aclarar que nosotros consideramos una larga lista de chiles enfriadas por aire con diferentes eficiencias. Y el algoritmo, pues, se altera con cada uno y va, y él mismo escoge, pues, la opción más rentable. En el escenario de operación número dos, pues, ya implementamos el tanque de almacenamiento. Y, bueno, pues, observamos de la figura cinco que la capacidad instalada, bueno, claramente como ya se implementa el tanque, va a haber un porcentaje de ahorro de los chiles, o sea, se va a requerir menos cantidad de chiles. Que esta cantidad es, pues, se especifica sumando la carga total, salario bajo la turba, y dividiéndolo entre 24 para sacar un promedio, que correspondería, en este caso, a 5.500 aproximadamente. Y, pues, la capacidad del tanque sería el área amarilla de la gráfica. Con esto, pues, observamos que entre 0 y 10 horas, la capacidad instalada de chiles es mayor que la curva de demanda, entonces se cargaría el tanque. En cambio, en que entre las 11 y las 22, la demanda de desplazos es mayor que la capacidad instalada, y aquí se empezaría a descargar el tanque. Pues, también consideramos las pérdidas por transferencia de calor, y es común, pues, con su respectivo coeficiente, pues, a cabo la literatura. Y, por último, un escenario de operación 3, donde, básicamente, dividimos dos, los chiles los dividimos en dos conjuntos. Un conjunto se encarga de, de simplemente suministrar la carga directamente al distrito durante las 24 horas, mientras que otro conjunto se dedica solamente a cargar el tanque. Como ventaja de este escenario, se tiene que, como hay más chillers cargando durante la noche, pues, se aprovecha más el efecto de las bajas temperaturas de condensación. Pero, como posible de ventaja, se tiene que dar la capacidad instalada de chiles, aumenta con respecto al escenario anterior. Estos son algunos de los costos que consideramos para este análisis. Por ejemplo, el costo de los chiles estragoporales, el mantenimiento de los chiles, el mantenimiento del tanque, la bomba de distribución, y también, pues, tenemos los costos del tanque, los cuales varían ampliamente por la literatura. Como hay tanta variación, pues, construimos una curva con los casos especificados en la guía de la SRAE, y con esa curva, pues, podemos determinar el costo del tanque por metro cubito. Tenemos los costos que consideramos, los costos de operación, tanto de la bomba como de los chillers, el costo de adquisición de los chillers, el costo de mantenimiento de los chillers, y el costo de la bomba. Y para el escenario 2 y 3, pues, los mismos costos, pero se agrega el costo de los tanques y el costo de mantenimiento de los tanques. Aquí podemos verlos, pues, ya evaluando todas las capacidades, desde 2.000 hasta 20.000, pues, vemos cómo se comportan los paybacks, dependiendo del tamaño. Y aquí la primera apreciación que tenemos es que, en el escenario 3, los paybacks son mayores que en el 2, pudiendo determinar que el escenario 2 es más viable. Esto principalmente, es debido a que en el escenario 3, la capacidad de chillers instaladas es mucho mayor que la del 2. Y esto depende plenamente de la curva de demanda. Bueno, volviendo al escenario 2, pues, apreciamos que Barranquilla, pues, tiene siempre paybacks menores, seguidos de Cali, Medellín, y por último, Bogotá. En la tabla 3, pues, determinamos las capacidades necesarias para obtener paybacks menores a 10 años. Por ejemplo, pues, tenemos para Barranquilla una capacidad de 4.000 toneladas y a esto se requeriría un tanque de 11.172 toneladas horas de refrigeración. También se calcula el volumen, la altura, el diámetro, y considerando unidades residenciales de 80 metros cuadrados, para una capacidad de 4.000 toneladas, se requeriría a 1.600 de estas unidades de residenciales. Y, por ejemplo, cabe anotar que las capacidades de los distritos técnicos son determinadas por el algoritmo, a partir del cual es rentable el sistema de PES. Es decir, que para la ciudad de Barranquilla, un distrito empieza a ser rentable con tanque a partir de las 4.000 toneladas de refrigeración. para Cali, 5.200, para Medellín, 6.000, y para Bogotá, a partir de 12.000. Estos tamaños lo determina el mismo algoritmo. ¿Ok? Gracias. Bueno, aquí tenemos, pues, el esquema de operación en el escenario 2 para cada una de las ciudades. Podemos observar los porcentajes de reducción de la capacidad instalada de Chivers que se obtiene para cada ciudad. Pues, Barranquilla es la que presenta menos capacidad y esto es debido a que el promedio que se determinó anteriormente está muy cerca al pico de demanda. En cambio, aquí, por ejemplo, si vemos Bogotá, hay un mayor ahorro porque el promedio se encuentra mucho más debajo del pico de demanda. Pues, la SRAE también recomendó que, bueno, recomienda que las pérdidas de transparencia de calor por día son menores al 5%. Y, pues, realizando los cálculos con el algoritmo, pues, efectivamente determinamos que estas pérdidas son menores al 3% para todas las ciudades. Aquí tenemos, pues, los ahorros que se alcanzó por ciudad con las consideraciones que tuvimos en cuenta. Tenemos para cada ciudad diferentes tamaños de distrito con los respectivos cambios. Por ejemplo, para todas las ciudades claramente el costo de adquisición aumenta ya que, pues, instalar un tanque es mucho más caro que instalar los chiles. Pero este costo va disminuyendo a medida que la capacidad de distrito aumenta. Ya que esto es por economía de escala que los precios del tanque van disminuyendo pues a mayor escala. más económico que una unidad de chile. También podemos observar las reducciones de energía que se observan para cada ciudad, siendo que Medellín fue donde pues obtuvo las mejores las mejores condiciones. Pero el payback en general pues como dijimos anteriormente fue para Barranquilla. Bueno, ya para concluir bueno, llegamos a la conclusión como les explicó antes anteriormente como les pudimos mostrar consideramos varios escenarios en el que el mejor escenario para la implementación de los del tanque con los chiles vendría siendo el escenario número dos que vendría siendo en el que los chiles utilicen toda su capacidad instalada. De igual forma otra conclusión a la que pudimos llegar es que los ahorros por operación por operación de mantenimiento y también de energía dependen de los factores climáticos y de la capacidad de demanda que podría llegar a tener el distrito. De igual forma pudimos observar como el periodo de retorno depende en mayor parte del perfil de demanda de enfriamiento de cada ciudad. Por ejemplo pudimos observar como en Barranquilla y en Cali se presenta un retorno mucho más rápido debido a que tienen un activo que tienen cuenta con mayores demandas de enfriamiento durante todo el día en comparación con ciudades como Medellín y Bogotá que tienden a manejar temperaturas mucho más bajas donde cuando en Medellín y en Bogotá aún se presentan mayores porcentajes de ahorros y sus demandas son menores y por ende presentan paybacks más altos porque al tener menor demanda requieren menor capacidad. Otra conclusión a la que pudimos llegar es que la inversión de los tranques de almacenamiento se recupera en menos de 10 años a partir de distritos de 4.000 toneladas en Barranquilla de 5.200 toneladas en Cali de 6.000 en Medellín y de 12.000 en Bogotá de igual forma se recupera en menos de 5 años a partir de 10.000 toneladas de refrigeración en Barranquilla 12.000 en Medellín y en Cali de 12.000 en Medellín y en Cali y de 20.000 en Bogotá de igual forma los tranques de almacenamiento de energía conllevan el ahorro de un costo de adquisición a partir de 70.000 toneladas de refrigeración en Barranquilla 8.000 toneladas de refrigeración en Cali 92.000 en Medellín y 120.000 en Bogotá tándonos cuentas que dependen mayormente en qué ciudad esté ubicado el proyecto bueno aquí podemos ver algunas de las referencias que fueron utilizadas para la realización del artículo y esto sería todo esta sería toda nuestra participación en la ponencia del día de hoy queremos saber si tiene alguna pregunta alguna observación muy bien muchísimas gracias estamos atentos a cualquier inquietud cualquier pregunta al respecto claro que sí claro que sí señores vamos a tener una ronda de preguntas ya vamos a eso antes quiero agradecerles a las tres personas que nos han acompañado presentando este proyecto a Ricardo a Andrés a Natalia y justamente vamos a darle paso ahora le vamos a dar la bienvenida a Rita Cristina Jaramillo ella es la persona encargada de la ronda de preguntas muy buenas tardes muchas gracias por esa presentación tengo aquí una primera pregunta si la primera pregunta nos piden explicar el perfil de demanda para Bogotá que mostraron en la figura uno de su presentación podría por favor repetir que no alcanzamos no alcanzamos a empezar mejor ahora me escuchan sí muchísimas gracias bueno disculpen nos piden aquí explicar el perfil de demanda para Bogotá que presentaron en la figura uno ya le compartimos nuevamente bueno pues en Bogotá tenemos este perfil que calcula con el respectivo software y claramente Bogotá es una silla muy fría y pues el mismo software calcula con la respectiva curva que muestra que claramente el consumo es muy inferior respecto a las otras ciudades entre las 0 y las 10 pues realmente el software no muestra que se requiera pues una demanda aquí pero nosotros siempre subimos un factor de seguridad y por eso es que aquí se muestra una constante de venta entre las 0 y las 10 de la mañana todos estos consumos son en porcentajes respecto al tipo de demanda muchas gracias tengo por aquí otra pregunta me preguntan cómo delimitaron el universo de edificaciones residenciales tipologías estratos ya que la demanda térmica cambia en función de las características de la vivienda sí total las características constructivas que se seleccionaron son muy básicas son tradicionales materiales tradicionales nada apartado de de lo básico no hay nada especial sabemos que el tema constructivo es importantísimo para poder bajar estos perfiles de carga y claro que sí la tipología de construcción que se utilizó en todas las ciudades es la misma no hay cambio entre ciudades y son conjuntos residenciales con sistemas constructivos tipo no hay nada especial no hay aislamiento no hay nada de eso ok muchas gracias una última pregunta me preguntan aquí cómo variarían los resultados que obtuvieron si se limita el análisis a capacidades bajas digamos hasta 10.000 toneladas de refrigeración bueno para eso nos dirigimos a esta gráfica pues al distinto general de refrigeración depende más que todo de cada ciudad por ejemplo para Barrantilla Medellín y Cali a esas capacidades ya obtenemos que el proyecto es rentable porque los PEPA ya son menores a 10 años incluso llegando a 5 años mientras que para Bogotá en cambio todavía no llega a ser rentable porque tienen PEPA superior a 10 años todo esto pues considerando la tasa de descuento que nos consideramos que es un 8% y también consideramos pues un poco la inflación para ir incrementando los respectivos costos que se utilizan en este tipo de proyectos si hay un tema también tarifario un tema de energía costo de energía recordemos que son chillers eléctricos entonces cada ciudad tiene sus propias tarifas abordamos el tema de los estratos es cierto utilizamos el estrato 4 como referencia para este tipo de proyectos y si se tuvo en cuenta toda la variación tarifaria para cada ciudad en hacer estas consideraciones muchísimas gracias tenemos por aquí una pregunta más me dicen que el algoritmo tiene ponderaciones fijas de las variables de análisis o pueden ser modificados en función de las preferencias del desarrollador del distrito térmico si total no puede perfectamente pues según las condiciones las consideraciones de cada diseño puede cambiar ya sea los costos puede cambiar pues la longitud de la tubería puede cambiar los chiles que se utilizan y bueno lo principal pues la curva de demanda pues uno la ingresa dependiendo de la que uno considera si ingresa el mismo algoritmo puedes hacer los respectivos cálculos si todo es realmente es muy flexible el algoritmo y tiene en cuenta todas estas variables inclusive la tipología de chiles nos inclinamos por el chile condensado por aire en virtud del ahorro sustancial en agua vemos que en Europa también la tendencia es a utilizar más chiles condensados por aire muchas gracias tenemos aquí una última pregunta ¿cuánto sería el incremento en inversión de capital de implementar las tecnologías que proponen en un escenario real? bueno pues los porcentajes que después se pueden incrementar bueno nuevamente depende de cada ciudad pero generalmente pues las inversiones están podríamos decir que están arriba bueno es que como los precios los consideramos en dólares pero realmente pueden dependiendo de la capacidad del tanque como pusimos en nuestra tabla pues depende mucho también de la capacidad porque los costos van disminuyendo pero si ya analizamos esto en un escrito real pues se deberían tener en cuenta pues los costos de cada cada escrito y pues con base en eso pues ya uno determinaría cuál sería la inversión ya que pues aquí consideramos costos de la literatura internacional y son costos que pueden no ser exactos porque son un promedio entonces pues no se podría decir un número exacto ahora mismo ya que eso dependería de cada caso real en específico digamos que el algoritmo permite que se ingresen los datos reales y obtener información real todo está basado en las mejores prácticas a nivel de diseño a nivel mundial y está actualizada a 2021 es decir que los datos que ustedes ven en este momento en el slide son 2021 tomados diferentes referentes de actualidad bueno muchísimas gracias se nos quedan todavía algunas preguntas pero bueno por aquí tenemos una que creo que podemos responder rápidamente preguntan que qué software recomiendan ustedes para hacer proyecciones de capacidad térmica en distritos térmicos bueno hay diversos software disponibles pues el que nosotros usamos en este trabajo pues se denomina chval élite después que empleamos para los otros que podrían llegar a tener unos cálculos más precisos como el de plus ok bueno muchísimas gracias por esta presentación tan interesante le doy le damos paso entonces a nuestra presentadora para que nos anuncie la siguiente ponencia bueno muchísimas gracias Rita a ti por este segmento de preguntas Rita nos va a seguir acompañando en las diferentes ponencias un llamado importante para todos nuestros expositores es que nos vean solamente a través de un solo equipo porque al parecer nos estaban viendo desde dos equipos esto crea un retorno en el audio y puede ser un poquito confuso entonces pues una recomendación para que lo tengan bien claro otra cosa agradecemos a este primer grupo de expositores porque fue muy medido tenemos apenas 20 minutos por cada ponencia para que lo tengamos en cuenta y nuestro compañero Jordi estará aquí Jordi López del equipo de SIDARE él estará aquí a través del chat recordándoles les faltan cinco minutos dos minutos así que bueno para no alargarme más vamos con nuestra siguiente ponencia la ponencia número dos vamos a darle la bienvenida a los expositores en esta jornada ellos nos traen un trabajo titulado mejora del modelo de performance y consumo de chillers centrífugos en plantas de frío cuyos autores son Blanca Foliaco y Antonio Bula le damos la bienvenida a estos dos expositores señores bienvenidos y este escenario es suyo Blanca tienes el micrófono muteado por favor activalo háblanos Blanca en este momento tienes el micrófono muteado ahora sí listo ok ahora sí te escuchamos perfectamente no te preocupes ahí estamos viendo en pantalla tu presentación entonces te dejo adelante continúa listo buenas tardes bueno como bien dijiste vengo a presentar mi trabajo llamado mejora de un modelo de caja gris para performance y consumo de chiles centrífugos en plantas de agua fría y bueno para hablarles un poco sobre mi área de desempeño yo soy ingeniera mecánica y me he desarrollado como residente de obra y supervisora de proyectos en varias empresas del sector actualmente soy candidata doctora en ingeniería mecánica en la universidad del norte donde trabajo en la línea energética y ahora mismo me encuentro haciendo una pasantía internacional en Udensee donde estoy desarrollando modelos dinámicos para chiles pero el día de hoy no vengo a hablarles de un modelo dinámico sino de un modelo en estado estable y bueno ya vamos a ver la diferencia como introducción empezando con lo que son los modelos y por qué son importantes utilizamos modelado para muchas cosas dentro del área de refrigeración climatización y específicamente para estos equipos los usamos para diseño y optimización para oro de energía para el diagnóstico de fallas y para la evaluación del desempeño que es muy importante y que también está enlazado con esta parte de oro de energía que además se ve expresada también como un oro económico y si nos vamos más allá pues también se ve como desarrollo sostenible en temas ecológicos entonces por eso es tan importante poder modelar los equipos entonces creo que estamos o que hemos visto esta gráfica que se encuentra aquí que nos habla sobre la eficiencia de los equipos es decir la eficiencia es excelente es buena o es mala en un equipo y tenemos varias formas de expresar esa eficiencia y ya lo vamos a ver más adelante los chillers siempre se han considerado como equipos que son muy eficientes sin embargo consumen incluso hasta el 50% de la energía eléctrica de un edificio eso es importante como vemos en esta gráfica porque si hacemos una proyección podemos ver que se está incrementando el consumo de energía en edificios y a nivel mundial ahora de acuerdo a los chillers ¿por qué chillers centrífugos? normalmente se considera que los chillers centrífugos son equipos muy eficientes sin embargo también son de mucho uso entonces si consumen tanta energía y tenemos tantos chillers alrededor del mundo pues es necesario que hagamos algo para mejorar esas eficiencias ahora bien el chile centrífugos es simplemente una clasificación podemos clasificar los chillers de muchas maneras que tenemos condensados por agua condensados por aire y podemos también clasificar los chillers de acuerdo al tipo de compresor que están utilizando en este caso específicamente estamos hablando de un compresor centrífugo entonces por eso llamamos al chile centrífugo ahora en cuanto a los modelos tradicionalmente cuando queremos modelar equipos de refrigeración o equipos chillers específicamente utilizamos tres tipos de modelos según la literatura y cada uno será mejor o peor de acuerdo al objetivo que queremos por ejemplo los modelos empíricos son buenísimos para diagnóstico de fallas pero no serán tan buenos si queremos evaluar el desempeño o queremos optimizar de acuerdo a algunas características geométricas o si queremos predecir comportamientos del equipo en ese caso tendríamos que utilizar un modelo físico sin embargo ¿qué pasa con los modelos físicos? que necesitamos parámetros geométricos muchas veces necesitamos saber además mucho sobre la física del sistema y a veces no tenemos esa información entonces los modelos empíricos también tienen desventajas y es que nada más pueden ser aplicables al rango de datos de donde se tomaron recordemos que los modelos empíricos utilizan técnicas estadísticas y son aplicables a rango de datos experimentales de donde se ajustan entonces por eso nacieron los modelos semi empíricos o de caja gris que son de los que les vengo a hablar el día de hoy hay varios modelos de este tipo no son modelos nuevos se puede decir que son de la última década de hecho el modelo más importante es bastante viejo de la década de la década de los 90 y lo pueden encontrar incluso en el capítulo de fundamentos de ARAE hay un capítulo dedicado a esos modelos también lo pueden ver en la bibliografía que se encuentra en esta presentación bueno ¿por qué son tan importantes esos modelos? resulta que estos modelos combinan algunas de las ventajas de los modelos empíricos con los modelos físicos entonces en nuestra caja en nuestra caja gris tenemos las variables las variables de salida las variables de entrada los datos pero además vamos a tener el proceso el proceso físico por decirlo así que ocurre y entonces por eso tenemos unos parámetros físicos además por eso son muy útiles por ejemplo para diagnósticos porque tenemos unos parámetros que nos pueden hablar sobre cómo se está comportando el equipo los modelos entre los modelos más importantes se encuentra el modelo de Gordon y realmente son varios autores los que trabajaron aquí pero lo conocemos como el modelo de Gordon hay dos modelos en realidad hay muchos pero el más importante es el modelo fundamental que es este que aparece de primero el otro es el modelo simplificado en el cual los parámetros no tienen significado en el modelo fundamental estos parámetros que aparecen en rojo si tienen un significado físico el primero es la entropía generada y las las pérdidas de transferencia de calor que tenemos en el equipo y este parámetro de aquí es la resistencia en los intercambiadores entonces es un parámetro físico importante que nos habla sobre el estado o el desempeño de un equipo ahora este modelo parece que fuera muy complejo pero en realidad no lo es fíjense que utiliza cuatro variables que son importantes en cualquier chiller la carga de refrigeración la temperatura de entrada al evaporador y al condensador y la eficiencia en este caso expresada como COP y además estos autores aportaron muchísimo al comportamiento de los chillers a realizar esta gráfica que se puede ver aquí donde separa los como dos tipos de régimen en el que pueden trabajar los chillers entonces nos dice que hay un máximo del COP o de la eficiencia cuando las cargas de refrigeración son altas y ese COP máximo separa el comportamiento del chiller en dos tipos de pérdidas debidas a diferentes procesos la parte lineal debida a la fricción en el compresor o en las válvulas y en la parte exponencial debida a la transferencia de calor en los evaporadores o condensadores que son además pérdidas que no podemos controlar recordamos por la termodinámica que necesitaríamos un intercambiador de calor de área extremadamente grande para que esas pérdidas fueran mínimas bueno con ayuda de este modelo que está basado en la primera y la segunda ley de la termodinámica y estos parámetros físicos podemos evaluar el desempeño de cualquier chiller por eso se llama modelo fundamental realmente los autores lograron que fuera aplicable a cualquier tipo de chiller puede revisar la bibliografía para para aprender más sobre estos modelos y cuando comparamos con curvas de chiller en operación de chiller reales podemos ver que si se cumple la predicción que hizo Gordon sobre el comportamiento de la eficiencia contra la carga de refrigeración hay unas modificaciones que se hicieron a esos modelos la más importante es esta que aparece aquí de Gian y Reddy es una pequeña modificación al modelo original tenemos el modelo de Lee también aparece en el Array y el modelo que nosotros proponemos que es basado en la potencia o en el consumo no en la eficiencia hay dos razones para para proponer este modelo la primera es que yo necesito un modelo en estado estable para poder ingresarlo a un modelo dinámico para poder modelar el compresor y para eso necesito datos de consumo dentro de ese modelo global segundo porque los datos de eficiencia siempre son datos que son instantáneos es una variable instantánea si yo quiero evaluar el desempeño en un periodo de tiempo me sirve más la variable de consumo entonces lo que tratamos de hacer es no cambiar el modelo sino expresarlo en función del consumo manteniendo los mismos parámetros y que sea válido de eso se trata este trabajo ahora ¿cómo lo hacemos? la parte metodológica es la misma que realizó Gordon utilizamos unas suposiciones son suposiciones bastante básicas hacemos un diagrama del ciclo de refrigeración con las variables más importantes para eso está la gráfica pH que se encuentra aquí entonces lo que hacemos es identificar las variables más importantes recordemos que son cuatro tiene que ser lo más básico posible utilizamos una base de datos para validar el modelo y en este caso encontramos la planta de la universidad del norte donde extrajimos los datos tenemos varios chillers en la universidad del norte estamos usando específicamente un chiller centrífugo de 550 toneladas que se encuentra en esa ubicación y que le entrega agua fría al edificio de ingeniería que pueden ver este sería el diagrama de cómo funciona el ciclo y qué variables está entregando al sistema de adquisición de datos de donde tomo esos datos y cuáles son esas variables o cuáles son las variables más importantes que estoy tomando recordemos que después de hacer el análisis nada más nos quedamos con cuatro variables principales está la pantalla del sistema de adquisición de datos después que tenemos estos datos hacemos el filtrado y el ajuste entonces tomamos tenemos datos para septiembre y julio del 2018 que serían los datos internos que es de donde hacemos el ajuste y los datos para predicción los tomamos en febrero del 2018 la razón para tomar septiembre y julio primero porque los teníamos disponibles y segundo porque son meses de gran carga como van a ver más adelante entonces para el filtrado tomamos esos puntos de estado estable sacamos los datos atípicos sacamos los errores sacamos cuando el sistema está apagado y tenemos este conjunto de datos que se encuentra en esta tabla que sería el rango de datos para los dos meses con eso podemos realizar varias gráficas por ejemplo la frecuencia de la carga y así podemos ver dónde se está dónde está operando ese chile entonces nos damos cuenta que está operando a cargas parciales a cargas parciales tenemos muchas pérdidas debido a fricción de acuerdo a la teoría de Gordon si nos damos cuenta realmente el chile trabaja poco a carga total entonces no debería estar en su eficiencia máxima vamos a ver si eso es verdad con estos datos también construimos otros perfiles que son perfiles de carga y consumo para los dos meses generalmente se considera que una eficiencia de punto 5 es una buena eficiencia y el chile se está manteniendo cercano a ese punto 5 ahora lo vamos a ver en otra gráfica y también vemos que tiene un patrón un patrón de carga y de consumo perdón con eso también construimos las gráficas entonces esto que puse por aquí al lado es para ver que el comportamiento se ajusta a la teoría de Gordon y utilizamos dos dos formas de expresar la eficiencia en el COP tradicional y también con el consumo sobre toneladas de refrigeración esta gráfica de la que les hablaba es la que nos habla de la eficiencia entonces fíjense que se mantiene en un punto 5 lo cual es una buena eficiencia pero también tiene unos picos por eso es importante poder tener un modelo para poder saber qué variables podemos cambiar y poder predecir eficiencias y consumos que es más importante en un periodo de tiempo las métricas que usamos que son las más tradicionales el error cuadrático medio y el coeficiente de variación se encuentran expresadas aquí y esta gráfica nos muestra el flujo del algoritmo que utilizamos para hacer todo el proceso ahora en cuanto a los resultados el modelo modificado que es este da un coeficiente de variación por debajo de 5% que se considera que es un buen valor y no es más alto que el del modelo fundamental que es lo importante incluso es menor que el de la otra modificación que se hizo que es la de Jean y Reddy lo cual es un buen resultado incluso si comparamos en un día de operación podemos darnos cuenta de que el modelo modificado se ajusta más a la potencia que se midió en ese periodo de tiempo y al modelo fundamental mucho más que el modelo de Reddy ahora en cuanto a los datos de febrero que es donde vamos a ver la capacidad de predicción del modelo nos damos cuenta de que se sobreestima y se subestima cuando las cargas son muy altas o cuando las cargas son muy bajas esto se puede deber a a las suposiciones que utilizamos en el modelo les decía que son unas suposiciones que son básicas pero en este caso específico este chiller no solamente utiliza paletas de prerotación que son las que utilizan normalmente los chiller centrífugos sino que además tiene un variador de velocidad eso influye sobre la dinámica en las pérdidas de carga por fricción en el compresor recuerden que estaba en la teoría de Gordon y eso no lo estamos teniendo en cuenta dentro del modelo porque es muy básico entonces hay que revisar esas esas diferencias a cargas muy altas o cargas muy bajas el resto según el resto de de los datos podemos ver que se ajusta bastante a los a los datos de potencia se puede usar como un modelo para predecir la potencia con algunos ajustes otra parte importante es la de el cálculo de los parámetros ese no es el objetivo de este de ese trabajo pero en las referencias hay un trabajo del 2020 donde calculo estos parámetros y está todo el método que usé para calcular los parámetros recuerden que son parámetros físicos del chiller entonces son muy importantes como conclusión estudiamos el perfil de carga y consumo de este chiller de 550 toneladas encontramos un modelo con una buena métrica un coeficiente de variación de al menos del 5% sin embargo tenemos que utilizar o estudiar la influencia del sistema de control en el chiller y además el comportamiento estacional de pronto pueden influir en esas diferencias en la en la predicción del modelo otra cosa importante es que hay que validar esos parámetros físicos experimentalmente es difícil de hacer pero sería lo ideal realizar esa validación para poder ver si realmente el modelo está está prediciendo los parámetros como debe ser bueno estas son las referencias que utilicé para el trabajo y eso sería todo entonces estoy muy atenta a las preguntas o comentarios que quieran hacer Blanca muchísimas gracias y por supuesto vamos a tener una ronda de preguntas entonces en este momento invitamos de nuevo a la señora Rita Cristina Jaramillo para que ella lidere esta ronda de preguntas Rita adelante muchas gracias Blanca muchísimas gracias por presentarnos esta de modelamiento matemático tan interesante he recibido aquí algunas preguntas del público la primera pues te solicitan que si puedes explicar brevemente el modelo GNU ok entonces vamos a devolvernos listo el modelo fundamental recordemos que son dos nos relaciona la eficiencia bueno alguna parte que es un modelo implícito entonces nos relaciona la eficiencia en términos del COP que está en ambos lados con las otras tres variables básicas de cualquier chiller que son la temperatura de condensación de entrada al condensador la temperatura de entrada al evaporador y la carga de refrigeración con estas variables además se puede o por decirlo así son variables que influyen notablemente en la eficiencia según la teoría termo y namen que recuerden que debemos cambiar la temperatura de condensación o la temperatura de evaporación para poder tener eficiencias diferentes bueno entonces este modelo nos relaciona esa eficiencia en términos de tres parámetros que son físicos que se encuentran aquí a la derecha y ese conjunto de variables no es un modelo lineal entonces es implícito y no es lineal y los tres parámetros significan la entropía generada que es este que acompaña a este término de la temperatura y la carga la pérdida de calor y son las pérdidas en todos los dispositivos en evaporador condensador y compresor también va acompañando otro término y la resistencia en los en los intercambiadores de calor tanto el condensador como el evaporador no sé si eso responde la pregunta o o puedo ampliarla de eso que sí muchísimas gracias tengo por aquí otra pregunta un poco relacionada con eso me piden que explique los criterios de filtrado de datos preguntan por qué se eliminaron puntos que no cumplen con las leyes de la termodinámica los puntos son reales pero mal medidos se eliminaron puntos solamente para mejorar el R2 estos puntos que aparecen como que están violando leyes de la termodinámica aquí no aparecen porque pues estas son gráficas con los datos ya filtrados pero dentro de los datos vamos a verlo en esta gráfica por ejemplo aquí tenemos la carga habían puntos que salían que me daban más de uno entonces no puedo tener puntos en los que la carga de refrigeración sea más que el máximo que puede dar el chiller se puede tener por aquello del factor de diversidad en cualquier chiller pero dentro del modelo si queremos estar acorde a un proceso termodinámico no puedo tener puntos que estén por encima de la carga de diseño entonces a eso se refiere eso de que no cumplen con las leyes de la termodinámica lo otro son puntos atípicos como escribir por allí puntos como ya les mencioné que estaba por encima o por debajo de rango puntos en que podía aparecer el equipo apagado y me aparecían valores de temperatura de pronto eran fallas del sistema puntos donde no coincidía si uno analizaba el comportamiento que debe tener el equipo no coincidía en las temperaturas por ejemplo entonces pueden ser fallas del sistema en cuanto al filtrado para que haya un ajuste mejor en esta en esta parte del proceso no se realizó hay otro artículo donde hago un filtrado de acuerdo a puntos de set point en ese caso si se sacaban datos para mejorar el r2 pero en este punto del trabajo no se hizo ok muchísimas gracias tengo por aquí otra pregunta me preguntan cómo determinaron la capacidad de enfriamiento entregada por el chiller para el cálculo de las eficiencias consideraron las condiciones de temperatura ambiente para determinar la eficiencia del sistema bueno aquí no está porque la extensión del artículo no lo permitía en el artículo que tengo del 2020 explico cómo cómo calculo esa parte pero me voy a venir a esta gráfica la carga de enfriamiento se calculó con estos datos de temperatura del agua de entrada y salida con la capacidad calorífica del agua y se hizo para para todos los datos cuidando que fueran de de punto de estado estable lo mismo se hizo para el condensador en este caso este es un chiller condensado por agua entonces lo que tendríamos aquí es una torre de enfriamiento que es donde entraría la temperatura ambiente y por el lado del edificio si tenemos un modelo para para la carga del edificio allí también estaría actuando la temperatura ambiente entonces en este modelo como es muy básico y nada más es para el chiller no se tuvo en cuenta la temperatura ambiente si quisiéramos incorporar la torre de enfriamiento en algún momento y la carga del edificio si habría que tenerla en cuenta y esa parte está en las conclusiones por eso lo puse por aquí el comportamiento estacional incluye esa temperatura ambiente que no va a ser la misma a todo lo largo del año entonces hay que tenerla en cuenta gracias muchísimas gracias tengo una pregunta más dicen es posible integrar los modelos utilizados para la determinación de la confiabilidad mantenibilidad y otros indicadores de mantenimiento y operación de los equipos claro que sí no sé si está en las referencias no sé si lo utilicé en este trabajo sí este 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 autor Sattasivan pueden revisar este artículo este señor utilizó un modelo y le hizo algunas modificaciones muy pequeñas pero utilizó el modelo de Gordon para realizar diagnóstico y tal vez aplicarlo al mantenimiento predictivo de los equipos como utilizando estos parámetros con estos parámetros ellos podrían diagnosticar fallas y aplicarlo al área del mantenimiento si se puede excelente tengo una última pregunta dice este modelo podría ser útil para valorar la eficiencia energética del conjunto de enfriamiento cuál es el error estimado de los resultados obtenidos esto para buscar un etiquetado energético de estos sistemas de manera que puedan ser fácilmente implementados por laboratorios sí de hecho el modelo está pensado para estimar la eficiencia y la mayoría si no todas las modificaciones que se han hecho al modelo están en base a la eficiencia entonces siempre en términos de eficiencia energética no puedo decir si se ha usado para para estimar pues en términos económicos también pues no no conozco ningún trabajo sobre eso pero en cuanto a eficiencia energética definitivamente sí y los valores del error pues yo tengo algunos aquí en mis resultados pero recordemos que es aplicado a mi conjunto de datos sin embargo he visto trabajos donde estos errores son incluso menores por debajo de 1% entonces sí habría que revisar la bibliografía y siempre revisar a ver cuál se ajusta mejor al equipo que uno tiene no son sólo para chiles centrífugos son aplicables a muchos tipos de chillers condensados por agua y condensados por aire eso contesta la pregunta o o amplio más bueno rita tienes el micrófono aparado sin embargo alcancé a entender que estabas agradeciéndole a nuestra expositora blanca pues yo te reitero el agradecimiento no sé si quieras agregar algo más no sí así es efectivamente qué pena gracias blanca por esta presentación tan tan ilustrativa de este modelo matemático que pues promete mucha utilidad muchísimas gracias a ustedes bueno muchísimas gracias a rita muchísimas gracias a blanca la verdad que una presentación muy interesante de verdad vamos a continuar con nuestra ponencia número 3 y bueno agradecemos a todos nuestros expositores nos ajustemos un poquito a los tiempos recuerden tienen 20 minutos y vamos a seguir avisándoles a medida que vaya pasando el tiempo ahí a través de nuestro chat para que también estén muy pendientes ahora le damos la bienvenida a Gustavo Guzmán y Jesús Jiménez quienes presentarán su trabajo titulado análisis y optimización termodinámica de sistemas de refrigeración en cascada utilizando pares de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global vamos a recibir entonces en este momento a los señores Gustavo Guzmán y Jesús Jiménez hola muy buenas tardes hola bienvenido van a estar los dos en el mismo punto no solamente estoy yo para hacer la la presentación exactamente dale no te preocupes perfecto bienvenido bueno muy amable gracias voy a compartir me confirma si ya se puede ver la presentación si ahí la estamos ya viendo ah vale perfecto bueno buenas tardes para todos pues agradecido por la oportunidad de participar en este congreso en este caso pues vamos a hacer una breve explicación sobre nuestro proyecto que se titula como análisis termodinámico y comparación de un CRS convencional y un CRS con tanque flash en el LTC operado con pares de refrigerantes de bajo GWP en este contexto pues fue un trabajo realizado por el ingeniero Gustavo Guzmán Reyes y mi persona Jesús Jiménez y bueno ya entrando en materia en el desarrollo de este proyecto como sabemos o en esta parte de la revisión de la literatura e información sabemos que las edificaciones consumen al alrededor del 40% de la energía primaria de la que pues por viene de la red y obviamente de ese 40% el 50% de esa energía va dirigida a los sistemas de refrigeración lo cual pues da a entender un punto de gran estudio con el objetivo con el fin de optimizar estos valores y a su vez son los responsables de originar pues la emisión de gases de efecto invernadero pues en donde se han podido cuantificar que ese porcentaje es de alrededor de un 33% lo cual también da a entender que es un valor bastante grande y que obviamente tiene un gran impacto medioambiental y en este contexto pues a medida que va y un crecimiento poblacional y un crecimiento no solamente social sino industrial ha existido pues la necesidad de condiciones de confort lo cual se traduce a instalaciones de sistemas de aires acondicionados que son los causantes de la producción de millones de toneladas de dióxido de carbono que sabemos en este contexto que originan un impacto ambiental muy significativo y es por ello que pues los distritos térmicos juegan un papel fundamental dado que están conformados con sistemas centralizados como podemos observar en la siguiente imagen y están operados bajo sistemas de refrigeración por compresión de vapor los cuales traen unas diversas ventajas la primera es que hay un 50% de ahorro en la demanda energética si es comparado con otros tipos de tecnología a su vez hay un ahorro del 44% en costos operacionales esto incluye la parte de mantenimiento por ejemplo y a su vez una reducción del 40% de las emisiones de dióxido de carbono lo cual también juega un papel muy positivo y esto pues impacta o repercute en diversas áreas de investigación o de trabajo en donde pues básicamente hemos podido establecer según la revisión de la literatura y las tendencias actuales que son básicamente cuatro áreas la parte de estrategias de control desarrollo de ciclos más eficientes la optimización de condiciones de operación y en este contexto pues la evaluación de usos de fluidos refrigerantes de bajo impacto o potencial de calentamiento global y en este contexto ese fue el énfasis o el camino de este proyecto que en este caso sabemos que por diversos protocolos y leyes tanto digamos nacionales e internacionales se buscan sustitutos para los refrigerantes HFCS y pues se proponen los HFOS que en este caso pues podemos mencionar o resaltamos estos refrigerantes que fueron los que a nivel de la literatura industrial son los más conocidos los más utilizados y que a su vez pues son los que se han recomendado en ciertos protocolos el R1234YF el R1234ZE el R454B el R452B R290 R600 y R600A a su vez se pueden utilizar refrigerantes naturales en este caso el R744 y el R717 en este caso pues sería el amoníaco y nuestro proyecto pues va enfocado al uso del R744 ¿por qué? porque básicamente presenta una gran cantidad de ventajas donde se resalta pues su bajo costo es muy económico adquirir este tipo de refrigerante y es muy abundante en diversos mercados dedicados a esta área a su vez es un elemento no tóxico en caso tal de alguna fuga o alguna falla y presenta unas muy buenas propiedades termodinámicas pero presenta una desventaja bastante considerable y es que presenta una baja temperatura crítica y esto repercute en el contexto de en climas cálidos por ejemplo en la ciudad de Barranquilla donde en muchos casos la temperatura ambiente es superior a esa temperatura crítica entonces el condensador o nuestro intercambiador de calor no podría realizar esa transferencia de energía térmica es ahí cuando pues en la revisión de la literatura y en diferentes desarrollos se han trabajado o se han propuesto dos sistemas los ciclos transcríticos y los sistemas de refrigeración en cascada en este contexto los sistemas o los ciclos transcríticos presentan ciertas desventajas que a nivel operativo no los hacen muy apetecibles son utilizados pero digamos que por estas desventajas tienden a pues a reconsiderar un poco su uso su instalación en este caso pues las altas presiones de operación la degradación del calor de rechazo lo cual repercute o afecta el coeficiente de rendimiento adicionalmente pues la instalación de elementos adicionales que pues genera un impacto económico adicional como en el caso de expansores mecánicos inyectores e inclusive se usan sistemas de compresión en paralelo y a su vez tenemos los sistemas de refrigeración en cascada que son pues lo que nosotros tomamos para desarrollar este proyecto y pues una manera de justificar esta selección de refrigerante y este tipo de ciclo a trabajar pues fue en la revisión de la literatura en donde hemos podido encontrar diversos autores brevemente voy a explicar esos aportes de estos autores en este caso tenemos al señor Jenny que pudo evidenciar en su documento que a la hora de utilizar el R444 había una disminución del 70% del impacto medioambiental es decir utilizar esos refrigerantes nocivos y no se afectaba el rendimiento del ciclo de refrigeración en cascada a su vez Mozafa me tuvo presente una variación en la temperatura de condensación del ciclo de baja y esto pues pudo evidenciar por medio de sus modelos matemáticos que había un mayor impacto en el COP es decir a la hora de realizar unos cambios en la temperatura de condensación aumentaba el coeficiente de operación a su vez el señor Amaris pudo evidenciar que el coeficiente de operación en un ciclo de refrigeración en cascada es mayor que un ciclo convencional utilizando el refrigerante R744 y haciendo digamos estos estudios en rangos de temperaturas de 20 hasta 40 grados que es el promedio del rango de temperaturas ambientes de muchas ciudades del mundo y tenemos a Masuchero que en este caso él pudo evidenciar que podemos realizar mezclas de R744 con otros tipos de refrigerantes lo cual pues origina un impacto positivo o un leve aumento en el coeficiente de operación a su vez Sun Wan SIE en el año 2019 pudo evidenciar una relación entre la temperatura de condensado y el coeficiente de operación con el objetivo con el fin de maximizar este valor entendiéndose que es el coeficiente de operación tenemos el aporte de Bellos que en este caso pues pudo evidenciar que se lograban unos muy buenos rendimientos utilizando refrigerantes R152A se resalta nuevamente el R717 el R290 y el R600A nuevamente el señor Sun Juan pudo darse cuenta que al usar sistemas de expansión de sistemas de expansor y de su enfriamiento mecánico en el sistema de alta se mejoraba el promedio del rendimiento del sistema de refrigeración en cascada y finalmente en el año 2021 Deimi logró un máximo COP cuando la temperatura de condensación es muy cercana a 0 grados Celsius esto pues digamos que dado a esta tendencia actual este proyecto fue enfocado a la parte de sistemas de refrigeración en cascada y obviamente al uso del refrigerante R744 donde la metodología o ese camino de resolución y de desarrollo de este proyecto fue dividido en tres etapas la revisión de la literatura los modelos termodinámicos y posteriormente su análisis enfocado pues inicialmente a esa revisión actual de la literatura toda esa información y esos modelos experimentales después de ello tomar esos modelos llevarlos a una programación en este caso pudimos utilizar el programa MATLAB y calcular ciertas propiedades termodinámicas con un software que se llama ColdProp y finalmente evaluar esos análisis por medio de unas gráficas de comportamiento en donde pues en este contexto plasmamos el comportamiento o los valores del COP y la eficiencia exergética donde en este caso pues lo que nosotros trabajamos fue dos tipos de sistemas de refrigeración en cascada un sistema de refrigeración en cascada simple como podemos observar de este lado que está conformado de un condensador un compresor un intercambiador de calor y una válvula de estrangulamiento ese sería un sistema de alta y un sistema de baja donde tenemos un compresor un evaporador y una válvula de estrangulamiento y tenemos un sistema con un tanque donde pues ese tanque fue añadido en el sistema de baja como podemos observar en la imagen y ese tanque tiene como objetivo o fin generar un interenfriamiento en las etapas de compresión y en este contexto pues se tuvieron presentes estas consideraciones que pues digamos que voy a resumirlas un poquito nuestros sistemas fueron analizados en estado estable las caídas de presión las pérdidas de energía a lo largo del sistema los cambios de energía cinética y potencial fueron despreciables la diferencia de temperatura del refrigerante de baja con el de alta fue de 5 grados celsius es decir ese sería el delta de temperatura la temperatura ambiente seleccionada en este caso fue la de 40 grados celsius el evaporador fue evaluado a rangos de temperaturas de menos 20 menos 15 menos 10 menos 5 y 0 grados celsius teniendo presentes que estas son las temperaturas de evaporación requeridas para ciertos procesos industriales la eficiencia incentrópica del compresor fue evaluada del compresor fue evaluada en función de un modelado de relación de presiones y todos los flujos de energía y extergía fueron evaluados por unidad de masa del refrigerante gracias a estas consideraciones nosotros pudimos obtener estos resultados donde básicamente pudimos bueno fueron varios resultados pero quisimos plasmar el que basado en el estudio evidenció el mejor resultado y en este caso fue la combinación en el sistema de baja de R744 y en el de alta el R1234ZE donde podemos evidenciar en esta gráfica de temperatura de condensado con respecto al COP que estas gráficas de contorno que podemos ver aquí donde a medida que disminuye la temperatura de evaporación podemos lograr altos valores de SOP donde pues no sé si logramos apreciar muy bien estas líneas de color rojo estos circulitos nos indican el punto máximo y están muy cercanos a la temperatura de condensado de 0 grados Celsius a su vez podemos evidenciar la eficiencia exergética de nuestro sistema pues vemos que no hay una diferencia muy significativa eso lo demostramos con el cálculo de la desviación de estos valores a su vez pudimos evaluar la exergía destruida donde en este caso y en este contexto la temperatura de evaporación más baja perdón más alta 0 grados Celsius presenta una mayor tasa una menor tasa de destrucción de exergía y a medida que va disminuyendo esa temperatura de evaporación va aumentando esa exergía destruida pero yo puedo en este contexto para esas diferentes temperaturas de evaporación encontrar un valor lo resalto en comillas un valor óptimo de exergía destruida es decir un valor más bajo y a su vez podemos evidenciar cómo cambia ya analizando los sistemas por separado el de alta y el de baja cómo van interactuando los dos coeficientes los coeficientes de operación del sistema de baja que podemos ver que es el de la línea de color azul y el de sistema de alta que es el de la línea de color roja donde en este contexto pues para los pares de refrigerantes evaluados vamos a encontrar un punto de intersección que nosotros lo conociéramos como el punto óptimo de operación para el análisis de lo que pues estamos trabajando para estos ciclos de refrigeración en cascada a su vez como una manera de mostrar un poquito los datos más amigables podemos observar que para diferentes temperaturas de evaporación y los diferentes refrigerantes utilizados que lo podemos ver acá en color R600A amoníaco R61 R123 ZE R1234 ZE R1234 ZE y R34 YF podemos evidenciar los valores de SOP se resalta que si podemos darnos cuenta y evidenciar no hay una diferencia muy significativa pero en este caso nosotros queremos obtener los valores de SOP más altos en el conjunto de los pares refrigerantes evaluados a esas diferentes temperaturas de evaporación donde el R1234 ZE fue el que pues pudo lograr los valores más altos como podemos observar en las gráficas y obviamente en la eficiencia energética también fue el que logró pues digamos el valor más alto aunque también no existe una diferencia muy significativa la deviación estándar que pues nosotros pudimos calcular y que está presente en el artículo que trabajamos referente a este proyecto y el sistema con tanque anexado que mencioné anteriormente fue un modelo de comparación es decir como ahora bajo estas mismas condiciones operacionales que tanto es el incremento del SOP dado que hay un proceso de inter enfriamiento originado en las etapas de compresión hay un aumento del SOP para el sistema y podemos evidenciar que pues en nuestro análisis se evidencia ese aspecto donde para esos conjuntos de paredes refrigerantes vemos cuánto es el incremento del SOP comparado con el sistema número uno donde en este caso pues en ese incremento fue logrado o el incremento más alto fue logrado en este caso de un 50% con el R1234 YF fue el que logró digamos un mayor incremento y podemos darnos cuenta que a medida que va aumentando la temperatura de evaporación tiende a disminuir el valor del incremento del coeficiente de operación eso corrobora bueno me voy a devolver un poquito o confirma de que a medida que va disminuyendo la temperatura que va perdón va a donde está así que a medida que va disminuyendo la temperatura de evaporación va disminuyendo el coeficiente de operación y como una manera de conclusión basado en toda esta experimentación y todo este proyecto realizado podemos pues verificar que si es posible operar de forma eficiente y con un mínimo impacto medioambiental dado que el R744 presenta un índice de potencial de calentamiento global muy bajo el índice es muy bajo en donde pues este elemento tiene unas muy buenas propiedades termodinámicas y que pueden ser aprovechadas para originar condiciones de confort térmico y el conjunto de refrigerantes R744 y R1234ZAE presentó el mayor rendimiento y eficiencia exergética que el resto de pares de refrigerantes a su vez pudimos constatar que el tanque agregado en el sistema de baja mejora notablemente el rendimiento del sistema de refrigeración en cascada convencional y que dado que a la hora de aumentar la temperatura de evaporación hay un aumento en la mejora del sope en lo cual pues en estos cálculos pudimos evidenciar que es de aproximadamente 11.8% y bueno este fue todo el material que nosotros utilizamos de referencias quedo atento tal vez a alguna pregunta alguna inquietud Jesús claro que sí claro que sí viene el momento de las preguntas con este tema tan interesante y hablas con un conocimiento y con una facilidad que seguramente deben haber muchas preguntas aquí te felicito por este proyecto tan interesante vamos por supuesto a darle de nuevo la bienvenida a Rita Cristina quien va a hacer las preguntas Rita todo tuyo muchas gracias buenas tardes Jesús hola doctora Rita muchas gracias por esta presentación tengo aquí un par de preguntas hasta el momento entonces la primera tiene que ver con que en el resumen ustedes mencionaron que se podían obtener mejoras en el coeficiente de operación de hasta un 50% sin embargo en las conclusiones se confirman una mejora del coeficiente de operación más conservadora concretamente del 11.8% preguntan por qué bueno doctora claro que sí en este caso pues nos pudimos evidenciar que a medida que incrementamos 5 grados celsius esa temperatura hay una mejora del coeficiente lo ideal es que en este contexto si yo quiero un aumento del 50% yo debería conocer o identificar cuánto debería ser entonces ese incremento en la temperatura de evaporación digamos que ese pues fue el dato puntual que nosotros pudimos identificar en el desarrollo del proyecto el 11.8% ok muchísimas gracias tengo por aquí otra pregunta me dicen desde su investigación y los diferentes referentes consultados los sistemas con R744 de este tipo pueden ser aplicables a distritos térmicos en qué tipología y en qué climas claro que sí doctora a lo largo de la investigación y de la revisión de la literatura se han desarrollado diversas investigaciones con respecto a este refrigerante mostrando pues todos sus beneficios todas esas propiedades termodinámicas que podríamos aplicar utilizar para originar pues el confort térmico habría que tener presente pues la condición de temperatura crítica de este refrigerante como mencioné en la en mi presentación es más o menos 31 grados celsius donde nosotros debemos buscar la manera en la que pues nuestro nuestro digamos en este caso la temperatura externa temperatura ambiente podamos nosotros originar ese proceso de transferencia de energía como mencioné en climas cálidos la dificultad que existe es que dado que esa temperatura es de 31 grados celsius y yo puedo tener temperatura de 38 40 grados celsius como temperatura ambiente no voy a poder originar ese proceso de transferencia de energía entonces es en este contexto cuando nosotros proponemos los sistemas de refrigeración en cascada dado que internamente existe ese proceso de transferencia que fue el intercambiador que une al sistema de alta con el de baja y evitamos ese problema o ese inconveniente de que no exista ese proceso de transferencia habría que trabajar un poco más para otros sistemas y pues verificar si sería posible o no vale todo depende de esa limitación que se resalta muchísimas gracias una pregunta más dice cuáles consideran que son las principales barreras para que este tipo de refrigerantes no se usen en el país pero cuando menciona que no se usen en el país creo así lo dice textualmente pero supongo que quiere decir para que este tipo de refrigerantes se usen en el país lo interpreto así ah bueno claro sí digamos que primero motivar incentivar la investigación aunque sabemos que a nivel de la literatura pues como hemos resaltado en el proyecto hay bastante información hay bastante diseños hay bastantes modelos matemáticos hay pruebas experimentales realizadas digamos que falta tanto una normativa más rígida a nivel nacional como pues también el incentivo o la dedicación por parte de diversas empresas que quieran pues digamos utilizar este tipo de refrigerantes sus tecnologías ok muchas gracias Jesús aquí tengo otra pregunta dice dentro de la evaluación ¿cómo se consideró el perfil de operación del sistema? ¿a qué porcentaje de capacidad se toma para el cálculo del coeficiente de operación? ¿se podría extrapolar la metodología para diferentes niveles de carga? sí claro que sí se podría extrapolar las condiciones a la condición que se desee evaluar en este caso esa información ese dato puntual no lo tengo presente dado que está en el artículo las condiciones pues operacionales de estado estable como se resalta pero sí claro podríamos utilizar esos modelamientos y esas simulaciones bajo otras condiciones digamos que ahí se podría también establecer otra línea de investigación o otro proyecto adicional teniendo presente otras digamos otras condiciones de funcionamiento y mirar cómo pues sería el comportamiento del coeficiente muchas gracias otra pregunta teniendo en cuenta los diferentes pisos térmicos del país han estudiado el grado de replicabilidad del estudio bueno doctora como pues mencioné en los diferentes en las diferentes informaciones de la literatura se han mencionado que se han trabajado en rangos de temperatura de entre 20 a 40 grados celsius sería interesante llevarlo tal vez a otros tipos de temperaturas por ejemplo podemos seleccionar o mencionar Bogotá que sabemos que son temperaturas por debajo de este rango nosotros pues nos ajustamos a la necesidad de sitios cálidos en donde pues las condiciones de refrigeración son más críticas y son obviamente necesarias para el confort térmico pero claro se podría estudiar y mirar cómo pues sería ese comportamiento a esas temperaturas bueno muchísimas gracias creo que no tenemos más preguntas sí muy buena presentación muchas gracias Jesús gracias a ustedes por la oportunidad bueno muchísimas gracias a Rita de nuevo y a Jesús por esta presentación de paso también agradecimiento especial a todos los expositores que nos han acompañado durante esta tarde hasta este momento porque es momento justamente de dar paso a la ponencia número 4 vamos a continuar con el trabajo titulado diseño de soluciones de climatización en proyectos residenciales multifamiliares conectados a distritos térmicos este proyecto nos lo presenta Andrés Velázquez así que Andrés bienvenido y esto como les digo a todos este escenario es tuyo bienvenido y gracias por ser parte de nuestro congreso te invito también a que por favor actives tu micrófono sí buenas tardes muchas gracias y un placer pues participar en este congreso estamos muy entusiasmados desarrollo de los distritos térmicos pues digamos que ha sido uno de los grandes objetivos de nuestra vida profesional y también de nuestra compañía entonces tenemos mucho vinculación en todos los proyectos que hemos participado de distritos térmicos hasta el momento vamos a iniciar no sé si se está viendo la presentación si se está viendo la presentación perdónenme ya se está viendo la presentación disculpe si quería solo confirmarte que ya estamos viendo la presentación la tenemos en una ventana pero si quieres tú también puedes darle como expandir a pantalla completa para que la veamos también déjame un momento luego y hago que no no he podido ponerla en pantalla completa y si no no te preocupes que ahí lo importante es que la veamos sí debe poderse funcionar entonces déjame un momento perfecto bueno mientras Andrés Velázquez va organizando la PPT quiero aprovechar este momentico para invitarlos a que se mantengan conectados en esta transmisión al finalizar todas las ponencias vamos a estar entregando y haciendo esta premiación a las mejores a los mejores proyectos ahí ya la tenemos entonces decimos a que continúen conectados Andrés te dejo el escenario muchas gracias muy amable bueno nosotros pues queremos en esta ocasión concentrarnos en el diseño de estas soluciones para proyectos residenciales multifamiliares que se conecten a distritos térmicos este es un gran desafío porque la importancia es que este tipo de proyectos son proyectos que pueden ofrecer grandes ventajas desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista de la eficiencia energética que es lo que perseguimos además los los el sector residencial es un gran cliente y que puede potenciar el uso de los de los distritos térmicos por convertirse las soluciones micro microscópicas de cada apartamento y volverlas unas soluciones macro con las economías de escala adecuadas este trabajo pues nosotros hemos logrado participar como diseñadores en la alpujarra en lo nuestro montería en serena del mar en gran manzana y actualmente en el distrito de llano gas en villavicencio y el distrito de san francisco en venden para la zona de getsemane este trabajo se basa en un trabajo previo que hicimos en el año 2016 hace 5 años donde hicimos un análisis completo donde un sistema de refrigeración hidrónico con distrito térmico podía ofrecer ventajas comparativas en el costo total de propiedad en un horizonte de 20 años contra sistemas de distrito térmico de sistemas de expansión directa que son los comúnmente utilizados los famosos mini splits que se ponen en las unidades actualmente donde tienen unas zonas utilizan una infraestructura eléctrica importante y adicionalmente ese tipo de sistemas tienen unas reposiciones permanentes porque los equipos no son de largo plazo y tienen que estar cambiándose sobre todo en climas costeros como Cartagena Barranquilla San Andrés ese tipo de climas que tengan influencia marina pues tienen unas grandes ventajas si utilizamos sistemas que no tengan condensadores cobre aluminio o condensadores de aluminio expuestos al medio ambiente que no solo generan un deterioro desde el punto de vista de los coeficientes de desempeño originales de los equipos más o menos hay estudios que alrededor de un año ya se ha perdido el 20-25% de la eficiencia de un equipo de estos desde el marcaje de fábrica eso debido a la corrosión salida y lo que hicimos en esa ocasión fue hacer una demostración de por qué era sustentable ese tema sin embargo cuando ya hablamos de distritos térmicos empezamos a tener que hablar de diferentes grupos de interés porque el distrito térmico no lo hace una sola persona el análisis del 2016 pues era un análisis muy global y entonces no teníamos en cuenta cuáles eran quién invertía qué cómo se comunicaba sino que globalmente se podía obtener unas grandes eficiencias pero ahora un distrito térmico según nuestra conceptualización que hemos utilizado en muchos de los proyectos que hemos realizado lo dividimos en diferentes etapas la etapa de producción de frío o sea la planta de producción de frío la etapa de distribución de frío que es una etapa de distribución primaria venimos a una estación de transferencia bien tenemos una distribución comunal es decir dentro del edificio después tenemos la conexión la conexión entre esta distribución comunal y el área privada digamos un apartamento y por último tenemos los terminales donde se hace el empleamiento de aire y si tienen un sistema de distribución de aire con conductos o simplemente unas rejillas de salida arquitectónicas se llama el sistema de distribución de aire todo esto está integrado a un sistema de control esta es nuestra conceptualización de lo que puede ser la tipología o los diferentes partes de un distrito térmico entonces en este caso pues nosotros nos vamos a concentrar no en la planta que hemos hecho los diseños de las plantas para que tengan grandes eficiencias para que tengan grandes facilidades y que las plantas sean digamos unos centros de producción automatizada con todos los temas sino que nos vamos a concentrar en la parte de la distribución y en la parte del empleamiento de aire entonces empezamos a entender cómo es el proceso de construcción de un edificio de apartamentos multifamiliares en nuestro país que es muy parecido a otros países donde tienen simulado ¿qué pasa? aquí los apartamentos se construyen para ser vendidos como propiedad horizontal entonces vienen diferentes grupos o diferentes interesados hay un promotor el promotor hace que constituye un proyecto y ese proyecto urbanístico lo lanza al mercado con unos diseños unos precios unas ventajas y una de las ventajas que puede ofrecer ese promotor es mire tengo distrito térmico entonces ese promotor tiene que empezar a trabajar con unos constructores que hacen una cantidad de actividades diseños planeación etcétera etcétera tenemos un tema de que los operadores los constructores y los promotores de los sistemas utilizan sistemas financieros de fiducia para garantizarle a los compradores y a los usuarios que su inversión no se va a ver en riesgo en el proceso constructivo y que se le va a entregar todo entonces entra otro grupo de interés que son los financiadores los la parte de los de las fiducias por por último pues tenemos el usuario comprador que lo que está haciendo es invertir en un bien bien sea que lo va a ocupar o bien sea que lo va a utilizar como una inversión o como un medio para poder generar más ingresos todo esto termina en una propiedad horizontal esa propiedad horizontal tradicionalmente es la agrupación de todos los propietarios de ese edificio que van a hacer una asociación de propiedad horizontal para administrar sus bienes comunes y gestionar sus expensas comunes para poder lograr este tema ¿qué pasa? tenemos el gobierno normalmente los gobiernos pues lo que hacen es regular es dar normas es generar y todo este tipo de regulaciones y facilidades para él al final va a aparecer un nuevo actor se llama operador del distrito térmico el operador del distrito térmico que antes no existía porque nadie necesitaba un operador de un mini split ahora se requiere un operador de un sistema empieza a tener unos papeles importantes entonces cuando hacemos el mapa de grupos de interés y requerimientos de una situación de estas encontramos una gran complejidad en diferentes correlaciones por ejemplo con respecto al tema de producción de frío para el operador del distrito térmico es su planta y él requiere que sea rentable eficiente sostenible que tenga confiabilidad disponibilidad y que sea automatizada para el usuario solo le interesa que funcione que tenga una confiabilidad una buena estabilidad y que no le digan que se apagó la planta los promotores para ellos como ellos son temporales dentro de todo este proceso al final ellos no les interesa mucho el tema de la planta sino les interesa que los conjuntos residenciales no tengan un impacto visual o un impacto ambiental complejo la apropiadora horizontal pues es un actor lateral dentro de este tema de la planta cuando empezamos a hablar de redes primarias cada cada componente de los distritos comienzan a tener diferentes puntos de requerimientos de acuerdo al grupo de interés cuando llegamos al tema de medidor y conexión pues el operador del distrito requiere una buena precisión ¿por qué? porque ahí va a facturar control obviamente debe tener poder gestionar y poder tener algo de control sobre ese elemento tiene que ser confiable tiene que tener una comunicación y lectura remota porque si ese medidor no se logra comunicar con los sistemas de facturación le tocaría hacer procesos manuales que incrementan el costo de operación pero para el usuario requiere también precisión que sea certificable que haya calibración que haya acceso al vector y así cada uno de los elementos tiene un grupo de interés y unos requerimientos desde cada grupo de interés ¿qué pasa con los sistemas y qué pasa con los sistemas de enfriamiento con agua helada que utilizan los distritos térmicos esos sistemas se basan en el concepto de la hidrónica la hidrónica básicamente es la utilización del agua en los procesos de transferencia de calor y tenemos dos tipos de hidrógeno refrigeración hidrógena hidrónica que es tomar calor de un medio y transferirlo al agua el agua obviamente tiene que estar más fría que el medio para poder que se genere la transferencia y la calefacción hidrógena hidrónica que es tomar calor del agua y transferirse lo medio en este caso nosotros vamos a trabajar la refrigeración hidrónica porque pues no tenemos sistemas de calefacción centralizados ambiental porque nuestros climas no lo requieren y no estamos en esos escenarios en la refrigeración hidrónica si requerimos un intercambiador de calor aire agua que es un fan coil se llama comúnmente y eso le transferimos el calor del aire al medio y logramos así un proceso de refrigeración pero que pasa con ese calor que tuvimos de ese medio en este diagrama nosotros podemos ver que tenemos por ejemplo 25 grados centígrados que es la temperatura de entrada a un fan coil y él va a cederle calor al agua y entregar agua a 15 grados centígrados para hacer el acondicionamiento del aire sin embargo esa agua va a entrar a 6.6 grados y se va a devolver a 15 grados aproximadamente llega esa agua a 15 grados al intercambiador de calor para hacer enfriada a 6 y hace que el agua a 13 entró del intercambiador de calor a 4.4 porque tiene que haber una diferencial de temperatura o si no no hay transferencia acordémonos que el calor viene desde el cliente hasta el distrito el proceso de refrigeración hidrónica es al revés de lo que muchas veces uno piensa el proceso por ejemplo de generación de energía eléctrica se genera la energía eléctrica en una planta y eso se lleva a través de una red de distribución y la energía se empieza a deteriorar en la medida que va transmitiéndose pero va de la planta hacia el cliente aquí es al revés la energía va del cliente hacia la planta lo cual es si el cliente no levanta suficiente la temperatura la transferencia de calor no se va a dar adecuadamente entonces en este gráfico lo que nosotros queremos ilustrar es que este proceso depende de que tan alto o que tan conveniente comience esta transferencia de calor y ya posteriormente los sistemas de refrigeración internamente chillers torres de enfriamiento etcétera van a expulsar el calor al ambiente entonces hemos encontrado que para dimensionar las redes de refrigeración se requiere tener un criterio y el primer criterio que nosotros encontramos es que tipo de control hidrónico vamos a utilizar hay básicamente dos controles hidrónicos un control que es tipo on off es decir cuando pide refrigeración se abre una válvula y se establece un flujo constante en el pancó y hay un tipo modulante que cuando se pide refrigeración se abre la válvula pero esa válvula se acomoda a que tan lejos estamos del punto de consigna y por eso empieza a modular la cantidad de agua para mantener un diferencial de temperatura constante aquí en el on off tenemos un flujo constante y en el modulante tenemos una temperatura de retorno constante esos dos sistemas determinan el manejo de la diferencia y el manejo del diseño de los sistemas hidrólicos el diseño de los sistemas hidrólicos se basa en la modelación de los diferentes flujos que vamos a tener durante los diferentes momentos de carga térmica y así vamos a poder predecir los flujos de carga térmica de un solo apartamento o de una sola habitación pues tenemos que tener el flujo suficiente para vencer la carga térmica de esa habitación en un apartamento tenemos que tener el flujo suficiente para vencer la carga térmica del apartamento en un escenario de modelación de esas cargas térmicas en un año que es lo que típicamente se diseña con unas tolerancias y unos presupuestos de diseño entonces el apartamento puede no tener la misma suma de la suma de los fancoil ¿por qué? porque no todas las habitaciones tienen la misma exposición solar no todas las habitaciones tienen la misma ocupación y dentro del modelamiento térmico se logra predecir ese tipo de situación entonces cuando yo diseño bajo un premisa de control on off o sea que todas las válvulas abren yo tengo que poner tanta agua como todos los fancoil requieren porque yo no tengo como o el sistema no tiene como controlar efectivamente la cantidad de agua en función de la carga él va a controlar la cantidad de agua en función de que tantos fancoils están prendidos pero los fancoils pueden estar prendidos sin necesidad de estar transfiriendo el total de la carga térmica prevista o de la capacidad prevista de cada fancoil por consiguiente vamos a tener diferentes escenarios entonces en un ejemplo de una modelación de un edificio típico en el Caribe tenemos dos etapas 156 apartamentos 616 fancoils 498 carga bloque es la carga térmica bloque a lo largo del año máxima que encontramos la segunda etapa es muy similar y tiene 516 toneladas de carga de carga bloque que pasa que pasó en este perdón que pasó en este en este escenario cuando yo utilizo el control o no yo tengo que poner tantos tanto caudal como apartamentos como la demanda de cada apartamento entonces el caudal más o menos se me vuelve por decirles algo alrededor de dos mil y pico de galones por minuto en el en el en el sistema donde yo logro controlar el diferencial de temperatura porque uso un sistema modulante el el sistema logra mantener la carga el 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 caudal alrededor de los mil galones por minuto la mitad del cuando uso control o no en estos dos resultados lo que hacemos es que nuestro nuestro resultado es que la tubería es más grande las bombas son más grandes las estaciones de transferencia de calor son más grandes todo se convierte en más grande porque tengo que ir hacia el caudal máximo cuando yo pueda administrar el caudal yo si puedo ir hacia el caudal previsto porque si tengo un instrumento para poder determinar una menor inversión en este en este sistema entonces necesitamos determinar y nuestra propuesta y nuestro eso es que los sistemas de diseño para los tipos hidrónicos no deben partir solamente de los flujos sino del control cuando sepamos qué control tenemos podemos diseñar qué red corresponde a ese control porque si no estaríamos digamos cometiendo un error y el error más grande puede ser tener una situación qué pasa actualmente los sistemas de de refrigeración de fan coil vienen on off no vienen modulantes entonces se requiere algo que haga que la gestión on off se convierta en modulante nosotros lo que hicimos fue una propuesta de solución de control para que estos controlados estas válvulas que son modulantes reciben señales o no y a través de un algoritmo se logra optimizar el uso de la caudal independientemente si el si el si el fan coil está determinando esta situación entonces el fan coil pide el frío la válvula se abre pero hay un algoritmo que administra el caudal de la válvula en la en una lectura de las temperaturas de agua buscando optimizar el diferencial de temperatura ingeniero ingeniero disculpe me lo interrumpo le quedan dos minuticos para que podamos escuchar todas las ponencias disculpe me la interrupción si hicimos una un piloto se instaló ese piloto que tiene eh eh ya casi dos años de operación hicimos una medición durante nueve meses la curva superior es la curva el el delta t de diseño es diez y hemos logrado obtener mejora mejoramiento en el delta t optimización del delta t y hemos logrado obtener el control con fan coil on off integrados a un sistema de control que optimiza el caudal y que se logra integrar todo este todo este tema entonces pues nuestras conclusiones son las soluciones de climatización deben partir del sistema de control aplicado no se debe diseñar únicamente pensando en cumplir los caudales máximos sino como se logra optimizar en un sistema de control hidrónico podemos reducir el CAPES en 30% y el OPES cerca a un 20% si usamos un control de modulante en lugar de control eh 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 o no o no control estrecho tenemos una posibilidad y es que como los distritos térmicos es algo nuevo y moderno nosotros podemos empezar a integrar los distritos térmicos en digitalización es decir pensar en que lo que estemos montando en los distritos sea digital sea de la de la de la de la de la revolución 4.0 y no estar montando sistemas de hace 30 años 20 años porque tenemos la oportunidad como cuando Colombia entró en los teléfonos celulares entró tarde pero entró con la última tecnología creo que nosotros estamos 100 años tarde en los distritos térmicos pero tenemos la gran oportunidad de entrar con la última tecnología entonces por eso consideramos muy importante para todos lograr digamos implementar estos sistemas de diseño pensando en el control y no solo pensando en la dimensionamiento saludos perfecto ingeniero Andrés muchísimas gracias por su presentación como es debido voy a darle paso a Rita para que nos colabore con nuestra sesión de preguntas así que adelante buenas buenas tardes ingeniero Velázquez muchas gracias un gusto ver esa presentación y la gran importancia que tienen los sistemas del control la gran incidencia que tienen en la operación de estos sistemas y en los costos operativos tengo por aquí algunas preguntas la primera me dice la evaluación presentada podría ser extrapolada para diferentes tipos de edificaciones independiente del nivel socioeconómico y perfil de operación si claro claro que si nosotros podemos establecer las diferentes operaciones obviamente estamos en un benchmark muy retador porque estamos trabajando contra mini splits que son digamos en términos de tonelada por costo por tonelada de refrigeración los más económicos en los mercados entonces nosotros estamos logrando benchmark muy competitivos y esto se puede extrapolar a diferentes estratos hay un punto y es que en los estratos 1 o 2 la energía es subsidiada y curiosamente en esos estratos cuando la gente monta sistemas de aire acondicionado que los montan pues entonces obviamente están viéndose beneficiados por una energía subsidiada y posiblemente este tipo de consideraciones que no tienen ningún subsidio pues no sean muy competitivas pero por el efecto del subsidio que se recibe en la energía en esos estratos así es tengo aquí otra pregunta me dicen cómo se puede mitigar el riesgo del síndrome del bajo delta T en proyectos residenciales siendo estos de múltiples usuarios se podría pensar en penalidades a la copropiedad horizontal mira la penalidad históricamente dentro de los documentación de los distritos térmicos en los congresos de distritos térmicos no es una muy buena estrategia ¿por qué? porque uno no puede penalizar a su cliente eso no es buen negocio para nadie estar multando a sus clientes si se puede mitigar y el tema de la mitigación radica en poder proporcionar el flujo a la carga térmica y solo eso se logra a través de sistemas de modulantes como el que acabamos de presentar con sistemas modulantes tradicionales de termóstatos modulantes que le mandan a válvulas eso es muy costoso desde el punto de vista económico por Frank por eso es que hay que buscar sistemas que sean costo efectivos y que se puedan implementar masivamente lo que yo quiero llamar la atención es que hemos logrado llegar a costos digamos comparables con sistemas o no con sistemas modulantes ¿por qué? porque es que el distrito térmico requiere un medidor requiere una conexión remota a ese medidor si nosotros aprovechamos ya esa infraestructura y a ese medidor le ponemos un poco de inteligencia y lo llevamos a ser no solamente un medidor sino un controlador y ese controlador es el que nos va a hacer toda esta secuencia nosotros le estamos incrementando un poco el costo que realmente cuando comparamos un medidor tradicional que no tenga inteligencia que solamente recoja datos y los transmita con un medidor IOT de última generación logramos llegar a precios comparables ¿por qué? porque el medidor tradicional sin inteligencia necesita unas válvulas auxiliares para cortar y habilitar y no contar el servicio y tener otro sistema de comando cuando unimos todo eso logramos encontrar que existen las posibilidades para masificar los sistemas de distrito térmico los que deben invertir en estos medidores generalmente son los operadores del distrito que tienen una visión de largo plazo muchísimo más fácil que tienen costos de financiación más accesibles y entonces la inversión de los mismos usuarios no va a cambiar va a cambiar es que el distrito va a invertir en su propia eficiencia porque realmente el diferencial de temperatura adecuado favorece más al operador del distrito que al mismo usuario al usuario no le importa si pasa más agua menos agua en su banco sí así es muchas gracias tengo aquí otra otra pregunta ¿qué factores resaltaría para optimizar el delta de temperatura entre el proveedor de agua helada y el usuario teniendo en cuenta las dificultades que actualmente tienen los edificios para medir y monitorear estas variables esto es un el factor más importante es que hay que controlar el flujo en la fuente donde se regula el flujo que es el fancoil o el terminal o la unidad manejadora uno no saca nada con tratar de poner sistemas de control de flujo si en los puntos de consumo del agua que son los fancoil o las unidades manejadoras no se hace el control de flujo ¿qué debemos hacer? invertir más en los sistemas de control de flujo unitario para que la suma de esas eficiencias nos den la eficiencia adecuada la única forma de compatibilizar eso es poniendo ese tipo de control de flujo con sistemas sonor no se puede controlar el flujo modulante cuando la carga térmica es la mitad de lo previsto que es muy común porque los sistemas de aire acondicionado se dimensionan para un momento extremo 99.6% del tiempo menor a ese momento entonces siempre los sistemas de aire acondicionado tienen que trabajar en cargas parciales tenemos que adaptar nuestros diseños a esas cargas parciales no subdimensionar los sistemas porque al subdimensionar los sistemas puede ser una estrategia que funcione en un 70% del tiempo un cliente bravo el 30% del tiempo no es bueno para nada totalmente de acuerdo así es tengo aquí otra pregunta me dicen se podría pensar en sistemas de predicción de demanda para planificar con antelación la producción y distribución de agua fría conoce algún caso al respecto sí esta cuando tú digitalizas la información que estás teniendo momento a momento y la puedes cruzar con la información climática que estás obteniendo momento a momento y con la información de día a día una vez que tú tengas toda esta base de datos simplemente hay que hacer un análisis de un data análisis una máquina para poder aprender eso machine learning tecnología y con eso que se implementan los sistemas de automatización pero necesitamos tener la información base y la información base es cuánto agua consume cuánta energía térmica consume cada punto cada banco y si hay casos de algoritmos de predicción se llama predictor correcto esos algoritmos lo que hacen es basados en esta base y basados en unos indicadores digamos líderes logran predecir cuánto debe ser la velocidad de la bomba cuánto debe ser y ya después hacen los pequeños ajustes ¿qué hace esto? optimizar la energía se puede lograr ahorros en energía importantísimos porque no necesitamos producir energía para después frenarla sino simplemente producir energía para llenar los vacíos es un concepto en muchos sitios ya tienen esos algoritmos y fuera de eso esto se puede cruzar con los temas de bolsa de bolsa energética con cómo comprar y optimizar estos sistemas pero si no tenemos la inteligencia y no tenemos los datos en el consumidor y no podemos monitorear el consumidor pues vamos a tener distritos térmicos del año 60 y estamos en el 2020 entonces necesitamos pensar siempre hacia el futuro y hacia 20 años después 10 años después y no pensar hacia atrás porque hacia atrás no vamos a lograrlo totalmente totalmente de acuerdo aquí tengo otra pregunta que me dice que cómo se acuerdan las tarifas con el usuario teniendo en cuenta que este servicio no está regulado en Colombia bueno hay dos dos puntos que nosotros vemos claro existe el benchmark o sea existe la línea base de lo que gastaría el usuario si tuviera un sistema tradicional y pagara la energía no regulada al operador de red en nivel de tensión uno si es un apartamento si es un apartamento de estrato 6 o de estrato 5 tendría un cargo de contribución del 20% adicional estamos hablando de que en la costa ahorita un kilovatio de hora de estrato 6 son 700 pesos o sea que cualquier persona puede hacer la cuenta si yo opero un sistema de aire acondicionado que me consume 1.4 kilovatios por tonelada en promedio después del primer año de operación ese sistema por 700 pesos que me va a costar el kilovatio hora eléctrico tiene un costo de operación energético súmele la parte de mantenimiento la depreciación la recuperación etcétera entonces le puede dar un nivel de cuánto debe ser la tarifa los distritos térmicos los operadores de los distritos térmicos lo que hacen es buscar disminuirle ese costo operativo a la persona y lograr que esa persona pague menos dinero al mes por su climatización y se ha logrado entonces es un acuerdo de mercado no es un acuerdo regulatorio si es más bien un acuerdo de mercado los usuarios de los distritos térmicos empiezan a ver los grandes beneficios los operadores de los distritos térmicos y los inversionistas de ciertos sistemas siempre están pensando en cómo ampliar su su base de operación su futuro cómo ampliar su servicio no pueden matar la gallina de los huevos de oro o sea que no le pueden cobrar más de lo que se pudiera pagar entonces el benchmark lo regula el mercado y el mercado tiene reglas claras muchísimas gracias ingeniero velásquez por esta presentación tan interesante con esto damos cierre a la jornada de preguntas muchas gracias muchas gracias perfecto muchísimas gracias a los dos rita como siempre en unos minuticos ya nos vemos para seguir para hacer la siguiente ronda de preguntas al ingeniero andrés también muchísimas gracias por esta participación del congreso muchas gracias a ustedes feliz tarde feliz tarde para ti y bueno continuando es momento de recibir nuestra ponencia número 5 continuamos y vamos a dar paso al trabajo titulado desarrollo del distrito térmico potenza villavicencio presentado por césar milán jorge rico patiño manuel posada francisco navas y daniel lópez recuerden este es desarrollo del distrito térmico potenza villavicencio bienvenidos señores este escenario es de ustedes gracias por acompañarnos los invito a que desde ya activemos el micrófono perfecto y bueno bienvenidos y pueden seguir adelante con esta presentación bueno muy buenas tardes gracias laura me presento mi nombre es Jorge nos presentamos mi nombre es Jorge rico ingeniero mecánico con 7 años de experiencia y me acompaña también el ingeniero daniel lópez con 3 años de experiencia ingeniero mecánico también en todos los procesos de ingeniería y mantenimiento para el sector del gas natural en la empresa llanogás antes de iniciar con nuestro tema pues queremos también agradecer al comité directivo y organizador de distritos térmicos por la oportunidad de participar y exponer este tema de interés para todos nosotros también a nuestros compañeros y ponentes por compartir sus conocimientos y experiencias creo que hay un tema enriquecedor aquí para aprovechar y finalmente también a la audiencia en general por su interés en este tipo de temas de proyectos y también de tecnologías quería que antes de iniciar quería empezar con la promoción que se tiene en el tema de distritos térmicos que hoy en día se ha convertido en una opción tecnológica para el desarrollo de entornos y servicios sostenibles para la climatización de ciudades en este caso Villavicencio como una ciudad intermedia ha sido seleccionada por su potencial y también condiciones favorables para incursionar en repensar las urbes de nuestra región con una visión sostenible de eficiencia energética y también de un bajo impacto ambiental con la implementación de un distrito térmico enfocado principalmente en el enfriamiento de oficinas y áreas comerciales lo menciono enfocado principalmente porque el desarrollo de nuestro distrito aparte de suplir la demanda de energía térmica también tiene la capacidad de autogenerar energía eléctrica este distrito térmico de Llanogás está ubicado en la terraza de un décimo piso que hace parte de un proyecto inmobiliario del centro empresarial y de negocios potencia en la ciudad de Villavicencio exactamente en la zona centro de la ciudad que de acuerdo ya a un par de años tal vez dos años que venimos trabajando con la viabilización de este importante proyecto hemos tenido la oportunidad de pasar y digamos superar varias etapas en cuanto a la ingeniería conceptual básica y también de detalle al instante en que pues ya estamos en el proceso de implementación luego de la procura que surgió hace algunas semanas nosotros tenemos un distrito térmico con una capacidad máxima de 516 toneladas de refrigeración y también una capacidad de energía eléctrica de 328 kilovatios eléctricos de energía más sin embargo voy a darle paso al ingeniero Daniel para que nos explique más al detalle sobre la conformación y la descripción de nuestro distrito térmico gracias ingeniero Jorge y muy buenas tardes para todos como bien mencionaba el ingeniero este proyecto está ubicado en la terraza de un centro empresarial y de negocios este proyecto está conformado por dos torres torre 1 pues va a ser la torre del centro empresarial del grupo del llano el grupo empresarial que conformamos todo el conglomerado y la torre 2 será una torre que será para poracher compuesta por 5000 metros cuadrados y oficinas y zonas comerciales este proyecto fue concebido desde un inicio bajo la metodología metodología es decir es un proyecto que desde la arquitectura está concebido para ser eficiente energéticamente y aún así pues nosotros estamos implementando un sistema que nos va a generar unos ahorros operacionales para el centro empresarial y una incrementar pues precisamente este este fundamento que tenemos nosotros en cuanto al consumo energético nuestra carga bloque para este proyecto en total es de 373.8 toneladas de refrigeración lo que equivale a un promedio día de 3824 toneladas de refrigeración hora basados en el consumo que actualmente pues estamos teniendo así mismo vamos a generar el 65% de la energía eléctrica que va a consumir el centro empresarial y va a ser autogenerada por torre 1 para torre 1 más bien en ese sentido pues nuestro distrito térmico está compuesto por los equipos que estamos describiendo son dos microturbinas cada una de 200 kilovatios nominales o lo que es equivalente a 164 kilovatios eléctricos ya con el derrateo y la operación que va a generar directamente en Villavicencio esto pues basado en simulaciones que se hacen con nuestros aliados un chiller de absorción de 178 toneladas de refrigeración y dos chillers eléctricos de 117.8 toneladas cada uno aquí es importante mencionar que estos chillers eléctricos van a operar a 80 toneladas de refrigeración cada uno debido a que es el mejor punto de operación de cada equipo que lo que vamos a hacer nosotros con la capacidad adicional será un respaldo adicionalmente estamos contando con una estación de transferencia para el cliente la cual cuenta con tres intercambiadores de calor cada uno de 2074 kilovatios un intercambiador para el tanque de almacenamiento ya voy a entrar un poco más al detalle de este tanque de almacenamiento y los sistemas auxiliares de las torres de enfriamiento porque es un sistema condensado por agua y unos equipos auxiliares que ya estamos hablando de tanque de expansión y el ventilador para generar la presión negativa de los gases de escapa ya enfocándonos en lo que es el tanque de almacenamiento térmico estamos diseñando y implementando un sistema de mil toneladas de refrigeración hora en una primera etapa con la capacidad de llegar a mil quinientos toneladas de refrigeración hora utilizando agua con glicor al 10% y esto que nos va a generar o que impacto positivo dentro del distrito nos está ya generando primero vamos a tener unos ahorros operacionales asociados al consumo de energía esto porque porque teniendo un tanque de almacenamiento la capacidad nominal de los equipos pudo ser reducida es decir desde la ingeniería conceptual y desde la ingeniería básica nosotros conseguimos ya la idea de tener un tanque de almacenamiento optimizando esos equipos optimizando CAPEX inicialmente en la inversión y en la operación vamos a tener unos menores costos de operación en cuanto al energético que vamos a utilizar en este caso es el gas natural adicionalmente tenemos una optimización en los perfiles de generación de energía el tanque será el encargado de asumir todas las variaciones que podamos llegar a tener en el edificio como tal en el sistema de climatización por ejemplo un día muy caluroso pues tendremos una demanda térmica mucho mayor y esa será asumida por el tanque de almacenamiento nuestros equipos estarán operando todo el tiempo en una condición constante en su mejor punto de operación y eso nos garantiza primero una mayor vida útil de estos mismos unos costos de generación de energía mucho menores lo que se traduce en una tarifa al usuario mucho más eficiente y así mismo pues también nosotros estaremos contribuyendo positivamente al ambiente que es lo que estamos buscando también con estos distritos estármicos poder generar poder generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero que se pueden comparar o que se están como línea base generando en este momento con sistemas convencionales entonces con este tanque de almacenamiento generamos también estos impactos positivos siendo este un centro o un punto lunar dentro del desarrollo de nuestro distrito térmico entrando al detalle ya de cómo funciona presentamos un diagrama operación un poco gráfico la idea es poderlo entender digamos que para todo el público en este sentido estamos utilizando dos microturbinas de capacidad de almacenamiento mencionaba hace un momento de 400 kilovatios eléctricos y 328 kilovatios útiles operando con gas natural este energético y con estos equipos vamos a generar dos energéticos el cual es energía eléctrica de la cual será consumida directamente por la torre 1 del centro empresarial y de negocios potenza y alimentará toda la energía eléctrica requerida por el distrito térmico esto es los chillers eléctricos el sistema de bombeo el sistema de control y todo el sistema del tanque de almacenamiento adicionalmente tenemos el absorvedor quien será alimentado con los gases de escape de las microturbinas y nos va a generar 178 toneladas de refrigeración así mismo están conectados estos chillers a su sistema de condensación con torres de enfriamiento siendo un sistema condensado por agua pero aquí tenemos un plus adicional y es que estamos incluyendo lo que es el recurso natural en el aprovechamiento de geotérmica este sistema en este momento ya está construido está ubicado en el tercer sótano del centro empresarial y lo que estamos realizando con este aprovechamiento es el agua de pozo será utilizada en las torres de enfriamiento y estaremos incluyendo este recurso natural incrementando la eficiencia de este punto pues será un punto que podrá ser de pronto explicado en la convención en el panel del día de mañana por parte de nuestro equipo de trabajo por lo tanto pues ahorita lo quiero mostrar lo quiero nombrar y pues mañana también estarán estaremos entrando más al detalle de este tema durante todo el proceso de desarrollo e implementación y construcción de nuestro distrito térmico nos hemos encontrado con varios y muchos retos y también hemos identificado bastantes oportunidades acá nosotros traemos como un bloque de tres principales retos que hemos ido trabajando en el proceso de la implementación de nuestro distrito térmico con varias tareas que hemos definido en cada uno de estos bloques uno de ellos es el modelo de negocio y también el tema de tarifa que se requiere para la venta de energía térmica durante todo el proceso de diseño pues hemos identificado la importancia de tener conocimiento de esos aspectos mínimos que deben tener este tipo de contratos que por lo que hemos podido analizar son contratos o deben ser contratos a un largo plazo para poder de esta manera tener un retorno a la inversión debido a los equipos que son de un alto e importante valor también establecer el tema de las obligaciones tanto del distrito térmico como las obligaciones de nuestro cliente final en donde es importante establecer esos alcances desde un momento en que se inicia estos contratos o estos modelos de negocios principalmente para establecer las temperaturas de frío en este caso que se van a suministrar y sus variaciones en un rango que el cliente final pues tenga un confort identificado también importante determinar dentro de esa tarifa que conforma esa tarifa final que es tal vez los componentes de conexión un componente fijo y también uno variable y otros tal vez cargos que se deben considerar como por ejemplo un tema de reconexión hemos visto allí que todo esto es de sumo interés pues para finalmente poder viabilizar el proyecto que de hecho durante este proceso también se ha venido pues trabajando en conjunto en paralelo con la construcción del distrito y que finalmente pues genera uno calidad del servicio del cliente final y también pues todo el tema de confiabilidad del servicio y también de la energía térmica que se que se está entregando aquí también mencionamos un reto importante y es sobre la viabilización de clientes potenciales este distrito térmico está en un edificio en la terraza por tanto se concebió como un distrito intramural más sin embargo a corto y mediano plazo tiene la capacidad también de poder atender clientes extramurales y es allí donde vemos un reto importante de poder viabilizar esos clientes alrededor o en la zona del proyecto con una precisión en los cálculos de demanda térmica debido a que la ciudad está en crecimiento está en una reestructuración urbanística importante hay cantidad tal vez de edificaciones nuevas y también de mucho tiempo que requieren ya empezar a migrar hacia otro tipo de tecnologías y también nuevos y es donde nos vemos enfrentados a unos retos importantes de poder calcular con precisión esa demanda térmica finalmente para estimar la demanda que requiere el cliente y asimismo poderle mostrar un modelo de negocio atractivo al cliente final los equipos también es un tema importante por las altas inversiones también equipos muy especializados de alta eficiencia que se han pues logrado gestar durante todo el transcurso de la ingeniería de detalle y finalmente un reto importante es el desarrollo de este tanque de almacenamiento térmico que mencionaba el ingeniero Daniel debido a que en la zona donde está ubicado el proyecto o el edificio inmobiliario de potencia a sus alrededores es un tema urbanístico bastante fuerte en donde pues tenemos espacios muy precisos y determinados para poder ubicar este tanque de almacenamiento térmico que como lo bien lo mencionaba el ingeniero Daniel pues tiene una capacidad importante de almacenar energía finalmente también enmarcamos dentro de estos retos y oportunidades la sinergia que debe haber entre el sector público y privado vemos que durante todo este proceso ha sido de suma importancia el acercamiento con entidades locales para enseñarles el proyecto para explicar la gran oportunidad que se viene con este tipo de tecnologías en ciudades intermedias como Villavicencio en donde pues ellos han mostrado un interés muy importante por todos los beneficios que más adelante también les nombraré pero pues aquí vemos que para lograr implementar toda esta todos estos sistemas y tecnologías es importante obtener permisos para poder subterranizar redes que me que me conectan el sistema o el distrito bien sea con el tanque almacenamiento o con posibles clientes extranurales que a futuro ya tenemos identificados de la misma manera también es importante tener en cuenta la capacitación del personal en la región actualmente es un poco difícil encontrar la experiencia en el mercado debido a que pues son las tecnologías relativamente nuevas aquí para para Villavicencio y es donde también es importante esa sinergia entre el sector público para que tanto universidades como centros educativos pues tengan dentro de sus instalaciones y pensum todo lo que tiene que ver con este tipo de conocimiento de tecnología que es muy importante y desarrollar a esas personas para que puedan laborar y puedan aportar significativamente en la consecución y también porque no en operar y mantener este tipo de sistemas y de proyectos más sin embargo pues todo no ha sido dificultades creo que durante todo el proceso que hemos venido gestando en la implementación de nuestro distrito térmico también hemos logrado bastantes beneficios y hemos identificado muchos sin embargo pues traemos cinco muy principales para no extendernos demasiado uno es pues que el centro empresarial y de negocios potenza donde está ubicado el distrito térmico la ubicación es muy estratégica por estar en la zona centro de Villavicencio y que pues a sus alrededores tiene varias edificaciones en proyección y también en funcionamiento lo que hace muy digamos apetecible la oportunidad de poder los clientes conectarse a este tipo de tecnologías adicionalmente también lo hemos enfocado en el marco de los ahorros que puede tener el cliente frente a toda la operación y mantenimiento que tiene que ver con sistemas de climatización al conectarse a un sistema centralizado o un distrito térmico el cliente final no necesitaría tener presupuestos o personal especializado o contratar también personal especializado en la en el mantenimiento de equipos de aire acondicionados o también de enfriadores condensados por aire entre otros y aún mejor pues libera también unos espacios importantes que finalmente pueden servir para el score de negocio que tenga el cliente final bien sea para una universidad para auditorios o una clínica para más salas de cirugía ucis entre otras que se podrían aprovechar por la capacidad tal vez de conectarse a nuestro distrito térmico mencionamos uno supremamente importante que es pues todo el desarrollo sostenible creo que en el marco de esta de estas ponencias varios han nombrado el tema de eficiencia energética del ahorro energético del cambio climático entonces vemos que esto es una oportunidad también no sólo para Villavicencio sino a nivel nacional de impulsionar y desarrollar este tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente en donde se generan bajos impactos sobre sustancias que son agotadoras de la capa de ozono y también en el marco de toda la implementación hemos identificado que este tipo de tecnologías por ser de eficiencia energética pues tiene unos beneficios tributarios unos temas de excepción de IVA y también de renta importantes para lograr viabilizar lo que son los proyectos de distritos térmicos en todos los sistemas incluidos pues digamos que todos los equipos mayores que conforman este tipo de tecnologías y finalmente la generación de empleo creo que hay una oportunidad importante aquí en la región de en el momento de tener este tipo de tecnologías pues aumenta también la generación de empleo gente con capacitaciones para poder operar y mantener estos sistemas que pues hoy en día no es comúnmente visto y que pues si se requiere empezar a pues a echar un ojo frente al beneficio que se puede tener con este tipo de digamos de sistemas nuevos que están incursionando en nuestro país entonces finalmente esto es y ha sido todo el desarrollo de nuestro distrito térmico en Villavicencio quiero no antes pues agradecer también a los autores en este caso de la mesa técnica al ingeniero César Millán a el ingeniero Manuel Posada y también al ingeniero Francisco Navas que pertenecen al comité técnico de distrito térmico en Villavicencio y pues muchas gracias por su atención perfecto ingenieros muchísimas gracias a ustedes por participar gracias a todos los autores de este proyecto que ustedes ya lo mencionaron pero pues en especial a ustedes dos que estuvieron aquí acompañándonos en este congreso y exponiéndonos este maravilloso producto este maravilloso proyecto vamos a dar paso como siempre como es debido a nuestras preguntas para eso invitamos de nuevo a nuestra queridísima Rita Rita Cristina cómo estás bueno te dejo con nuestros ingenieros para las preguntas muchas gracias Laura muchas gracias ingenieros por esta presentación este proyecto del distrito térmico de potencia pues es de gran interés creo para el país quería preguntarles algo antes que todo cuánto me recuerdan cuánto es la capacidad de almacenamiento de energía térmica del tanque en este momento en la primera fase del proyecto está en mil toneladas de refrigeración y ya cuando estaremos operando con el glicol aumenta a mil quinientas toneladas de refrigeración ok quería preguntarles ustedes consideraron también la posibilidad de almacenar hielo en lugar de agua si se consideró desde la ingeniería conceptual se estuvo evaluando precisamente una de esas posibilidades se evaluaron varias alternativas de almacenamiento de energía térmica sin embargo en cuanto a la experiencia que puede llegarse a tener en el país este pues es un desarrollo primero que podemos ya tener a la mano poder implementar y en cuanto a costos pues también se puede llegar a reducir de forma importante en cuanto a un comparativo con un almacenamiento de hielo son temperaturas pues que son mucho más no tan bajas en este momento pues con el agua estaríamos almacenando o aprovechando el calor es sensible el agua diferente a un aprovechamiento con hielo estaríamos aprovechando ya el calor latente y son tecnologías diferentes lo cual pues finalmente también nos nos impacta en los términos de costos del proyecto si al considerar hielo ustedes requerirían digamos un otro tipo de chiller que estuviera dedicado a la carga de ese tanque o tendrían también la posibilidad de usar los chillers que tienen actualmente los chillers que nosotros tenemos actualmente son capaces de operar con vapor para poder bajar las temperaturas o llegar a temperaturas cercanas a cero que es lo que finalmente vamos a operar el tanque ya cuando entramos a temperaturas por debajo de cero si tendríamos que hacer varias modificaciones en cuanto a los diseños de equipos para poder llegar a tener esa tecnología que sería el caso si considerara el hielo lo cual encarecería el sistema mucho más de acuerdo ¿cuánto tiempo tarda ese tanque de almacenamiento en encargarse hasta su capacidad total? Bueno el tanque como tal en el tiempo de carga se está considerando 7 horas este es operando en los periodos nocturnos como se concibió el perfil de operación del proyecto en el periodo diurno que es el periodo de operación pues de oficina el tanque se estará descargando y estará operando de manera paralela con el sistema de enfriamiento del distrito térmico en la noche el sistema del distrito mediante su sistema de control va a cargar el tanque entonces durante el día va a operar durante 11 horas el tanque descargándose y en la noche se cargará durante 7 horas perfecto en total cuánto es en litros o en galones la capacidad del tanque el tanque tiene una capacidad de 392 392 metros cúbicos metros cúbicos muchas gracias me preguntan aquí si esta planta está diseñada para extender su capacidad y atender más clientes externos en el futuro si así es en este momento el proyecto cuenta con un chiller de absorción y dos electros tenemos la capacidad de incluir otro chiller de absorción de 80 toneladas estaría ligado pues así mismo a otra microturbina estaríamos aumentando tanto la capacidad eléctrica como la capacidad térmica y pues para nosotros llegar a ese punto a poder decidir en qué momento haríamos esa ampliación pues cuando entra ese mercado esos clientes extramurales que mencionaba el ingeniero Jorge a formar parte de nuestra viabilidad ya cuando tengamos una demanda suficiente podremos hacer esas inversiones adicionales pero si podríamos llegar a aumentar el proyecto y adicionalmente pues con tantos de almacenamiento también podríamos llegar a atender a estos clientes de manera oportuna muchas gracias estaba pensando en el agua que ustedes extraen del pozo esta agua ustedes la utilizan para fines de condensación cierto en el ciclo de condensación esta agua para reposición de las torres de enfriamiento de las torres de enfriamiento ok qué temperatura promedio sale esa agua promedio de 14 12 grados centígrados ok pero es sólo para propósitos de reposición para reposición listo bueno creo que por aquí no tengo más preguntas muchas gracias por esta presentación muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno muchísimas gracias a Jorge Rico a Rita por supuesto y también a Daniel López que nos acompañaba en esta presentación de este proyecto continuamos y es momento de recibir nuestra última ponencia recuerden que luego de esta ponencia vamos a hacer la premiación así que pues quiero agradecer a todos los expositores que nos han acompañado hasta el momento y a continuación vamos a recibir a la señora Joana Alzamora y el señor Marco Aurelio Polo quienes presentarán su trabajo titulado Distritos Térmicos un motor para el desarrollo y fortalecimiento de la calidad de vida en ciudades sostenibles invito por supuesto a nuestros dos expositores para que se sumen aquí está Marco ya te tengo bienvenido y ya tienes activado el micrófono perfecto Marco pues adelante con tu exposición Laura muy buenas tardes bueno en principio comentarles que por cambios de última hora en itinerario de vuelo nuestra gerente la señora Joana Alzamora no nos va a acompañar en esta oportunidad pero bueno vamos a manejarlo a cumplir con nuestra presentación el día de hoy arrancar agradeciendo al al congreso y a todos a todo el equipo del SIDARE la oportunidad para participar en este tipo de ejercicios hemos estado observando las ponencias previas de todos los compañeros de todos los colegas con temas muy interesantes y que nos llenan de mucha emoción el hecho de que se esté generando toda esta serie de actividades alrededor de de este universo tan interesante que es el tema de los distritos térmicos y que estamos convencidos que es una fuente de desarrollo y de crecimiento para la región en esta oportunidad nosotros hemos querido traer a colación un ejercicio en el cual estuvimos revisando el impacto que pueden tener los distritos térmicos dentro del del desarrollo de actividades para convertir nuestras ciudades en ciudades sostenibles pero apuntando hacia el tema de cómo impacta la calidad de las personas voy a compartir pantalla dale igual siempre se demora unos minuticos mientras tú la activas para que la veamos y estemos todos tranquilos perfecto ahí ya está marco entonces adelante te dejo con tu presentación muchísimas gracias ahora muy amable bueno muchas muchas gracias a todos repetir el agradecimiento de hace un momento vamos a bueno como les comentaba hace hace un instante nosotros bueno me presento mi nombre es Marco Polo gerente comercial de Servipáramo nosotros hemos querido hacer un ejercicio más que todo de ubicar la importancia que tienen los distritos térmicos dentro de de este proceso de que tienen las ciudades lo que tienen las comunidades en nuestra región de América Latina en el basándonos en nuestra realidad en cómo cómo pueden ser una una forma una estrategia para anular ese desarrollo sostenible como sabemos el tema de los distritos térmicos tiene una larga historia a nivel de digamos de los países del primer mundo donde hay un amplio desarrollo de este tipo de sistemas donde se hace sinergia de varias energías para favorecer la producción más eficiente de las mismas y que han sido una herramienta para el desarrollo de métodos de producción que apunten hacia la reducción cada vez mayor del consumo o el mejor aprovechamiento de combustibles o de fósiles o de otras fuentes de energía alternativa para de esta forma obtener un mayor número de transformaciones energéticas que puedan ser utilizables todo encaminado a temas de eficiencia y especialmente en los últimos años a temas de reducir indicadores tan importantes como el CO2 y reducir el impacto ambiental que generan este tipo de actividades de producción energética sin embargo nosotros en este ejercicio ya conocido digamos ampliamente desarrollado y verificado el impacto que tienen el desarrollo de distritos térmicos distritos de energía en este tipo de indicadores quisimos dar una mirada observar un poco cómo y ampliar la visión del potencial que tienen los distritos o impacto que tienen en otros indicadores sin dejar de lado el hecho de que evidentemente en términos de eficiencia en términos de reducción de impactos ambientales tienen una gran importancia por eso el objetivo de este ejercicio que es más como la idea de sembrar ese interés es ampliar la visión del impacto positivo que pueden tener los distritos térmicos y arrancando con asociarlo a un término que a veces no se trae mucha población en este tipo de ejercicio como es el de obesa energética cómo eso impacta a los habitantes de nuestras ciudades y cómo en realidad es como la que como la que tenemos en nuestras comunidades en nuestros países en América Latina no podemos no podemos digamos enfocarnos exclusivamente en los indicadores ambientales sin dejar de lado cómo cómo este tipo de estrategias pueden abordar superar barreras como como lo es la pobreza en este ejercicio entonces digamos para ponernos un poco en contexto que puede ser un término conocido por la mayoría hablemos un poco de rápidamente lo que es la pobreza energética si bien está asociada al término de pobreza como se conoce la pobreza multidimensional o la pobreza económica no necesariamente son lo mismo puede haber una una familia una comunidad que tenga que tenga problemas o que tenga pobreza energética y no necesariamente tenga una pobreza económica pero evidentemente está muy cercana o en riesgo de llegar a ese nivel básicamente es la dificultad que tiene un hogar o una comunidad para satisfacer necesidades básicas de energía y eso a su vez se traduce en una serie de impactos es decir cuando una una comunidad o un hogar no tiene acceso o más que el acceso tiene acceso deficiente a la energía o tiene energía con altos costos básicamente lo que lo que se hace es sacrificar sacrificar otros otros elementos de las necesidades básicas para para enfocar solamente el uso energético en temas como iluminación como preparación de alimentos pero ahí hay otros elementos que se dejan de lado entonces ahí comenzamos a tener afectaciones en el bienestar de las personas entonces vemos problemas como que no se no se atiende temas como garantizar el confort térmico lo cual a su vez genera una serie de problemas de riesgos para la salud se dan una serie de limitaciones en el desarrollo porque al momento de no contar con las condiciones para para realizar o para desarrollar actividades de crecimiento educativas se va afectando se reduce la renta disponible para otros bienes y servicios es decir en la medida que las familias deben invertir más en pagar una energía que de repente no es la suficiente y en las condiciones de calidad necesarias tienen que sacrificar otros servicios que podrían ser de importancia o de necesidad también para la comunidad para poder asumir esos gastos y en general genera malas condiciones de habitabilidad básicamente aquí nosotros si bien vemos en la pobreza energética bien diferentes dimensiones en las que puede afectar una comunidad teniendo en cuenta el tema que nos trae acá relacionado con los distritos térmicos y de energía queríamos resaltar la relación que tiene directa que tiene la pobreza energética con el confort térmico de las comunidades de los hogares en particular como lo vimos es uno de los primeros elementos que se sacrifican al no tener al tener altos costos de energía o al no tener acceso a una energía de calidad se sacrifica por dar un ejemplo hablando en zonas como la costa donde yo me encuentro las familias sacrifican el hecho de poder contar con un sistema de acondicionado dado que las cuentas de energía resultan muy altas pues en algunos casos o en algunas zonas se da que hay problemas de acceso a energía y de calidad de energía y eso incide directamente en las condiciones de calidad de vida y a su vez va enlazándose en una serie de afectaciones en el desarrollo de actividades de crecimiento y desarrollo de las comunidades y de las personas en cada uno de los ejercicios vemos afectaciones por ejemplo en condiciones también de calidad de vida o de condiciones laborales que afectan a su vez la productividad y el desarrollo adecuado de esas actividades que permitan un crecimiento y los mejores resultados a nivel de estos ejercicios comerciales o profesionales entonces ahí ahí lo enlazamos enlazándolo con el tema del desarrollo sostenible desarrollo sostenible cuando a nivel a nivel en el 2018 estableció los 17 objetivos del desarrollo sostenible vemos que eso no se habla exclusivamente de temas exclusivamente ambientales vemos por ejemplo como el uno de los de los principales es contar con energías asequibles para toda la comunidad entonces no podríamos hablar de de apuntarle a un desarrollo sostenible si no aseguramos o trabajamos particularmente en las comunidades de América Latina aseguramos el trabajo hacia garantizar un mejor y mayor acceso a la energía y hablando en términos de energía no solamente energía eléctrica sino también de energía térmica enfocándolo hacia el acondicionamiento de los espacios donde las personas desarrollan su tarea y su vida diaria en ese cómo enlazamos este tema con la parte de los distritos térmicos entonces volviendo un poco hacia el tema que los distritos evidentemente tienen un impacto y un enfoque hacia el tema del uso más eficiente de las energías reducción de indicadores ambientales como la producción de CO2 trayéndonos a nuestros escenarios particularmente nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en Colombia en los últimos 6-7 años en el desarrollo activamente en el desarrollo de 6 proyectos a la fecha del tema de distritos térmicos evidentemente ha sido un crecimiento acelerado que ha tenido la aplicación de este tipo de modelos en el país seguramente hay más haciendo alusión a donde como compañía hemos participado eso nos ha permitido recoger una serie de experiencias en distintos usos y en distintas aplicaciones de los de los distritos y como bien se mencionaba en intervenciones de panelistas anteriores ya va tomando la necesidad de llevar esto al alcance a niveles residenciales ya se inició ese proceso para lograr un mayor impacto dentro de la calidad de vida de las personas entonces trayendo todos los beneficios de los distritos que se dan y han comprobado la idea es que en los ambientes o mejor dicho en las comunidades en Latinoamérica aunque no no deja de ser igualmente importante si analizamos indicadores como la producción de CO2 como vamos a ver en este mapa somos una de las zonas del planeta que menor aporta la producción de CO2 per cápita a nivel mundial eso no quiere decir que no debamos controlar debemos controlar esas emisiones porque igual somos un solo planeta en el cual lo que sea en cada zona impacta sin embargo tenemos de primera mano situaciones que también debemos abordar entonces es importante revisar y mirar como herramientas y estrategias como los distritos térmicos también nos ayudan a abordar esas realidades que son puntuales y particulares de nuestras comunidades como podemos vencer como podemos abordar a través de los distritos que haya mayor acceso más que a la energía eléctrica a energía térmica para que un mayor número de personas puedan acceder a condiciones de vida que le mejoren sus oportunidades y el desarrollo de sus habilidades y competencias de tal forma que se integre al desarrollo de este tipo de proyectos ese componente donde podamos masificar a través de estos sistemas el acceso a energías térmicas que faciliten que se faciliten a nivel digamos económico ya que lo que en general podemos observar es que en muchas zonas en muchas regiones el acceso a la energía resulta costoso y el pensar en acceder a condiciones o a sistemas de acondicionamiento de aire ya sea en zonas cálidas o en zonas frías se dificulta con los costos energéticos entonces básicamente lo que se busca es fortalecer estrategias que aburren esos problemas propios de la región y utilizar los distritos térmicos como estrategia para reivindicar el acceso a la energía ahí básicamente lo que queremos plantear es darle otra otra visión a los distritos de energía dentro de enmarcarlos en esta en este panel de soluciones para para ver ser indicadores como lo que se presentan con la con lo que manifestamos en relación a la pobreza energética como como vemos que los que los distritos pueden pueden apoyar pueden aportar en este en esta solución pues los distritos permiten el desarrollo de centrales de producción y transformación energética a menor escala si bien vemos que el desarrollo de de grandes proyectos energéticos pues requiere la implementación y la participación del Estado necesariamente para su financiamiento y para su desarrollo en este caso con los distritos de energía se pueden dar soluciones donde se combine la producción energética la sinergia de energías y no necesariamente tiene que tener el apalancamiento al Estado como hemos visto evidentemente el desarrollo la participación de las entidades del Estado de los diferentes gremios es tremendamente importante pero acá podemos partir de que a la escala del desarrollo de los distritos térmicos y de energía se puede facilitar el apalancamiento con la industria con el sector privado para dar solución soluciones eficientes y de mayor acceso a distintas zonas es importante entrar a revisar el desarrollo de este tipo de estrategias de distritos energéticos en zonas en zonas nuevas de desarrollo a nivel residencial a nivel de uso mixto comercial institucional se aborden desde el principio del desarrollo de este tipo de proyectos a nivel de cada una de las ciudades su estructuración técnica y diseño se adapta a las condiciones de la zona donde se desarrolla esa es precisamente una característica importante de los distritos nos permite adaptar el diseño y la el diseño técnico y la estructuración del mismo a las condiciones de cada una de las zonas donde se desarrolla aprovechando precisamente los recursos que cada una de ellas que cada una de ellas nos brindan como vimos hace un momento en el caso de los expositores anteriores con el desarrollo del distrito térmico en Villavicencio como se hace el uso para condensación de agua de origen subterráneo entonces estas 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 capacidades de adecuarse y de ajustarse a las condiciones en cada una de esas zonas abre una serie de oportunidades para que se desarrollen este tipo de estrategias y este tipo de proyectos de cara a lograr una unos resultados que permitan que a nivel económico a nivel de las de las cifras de venta del kilovatio y de la energía eléctrica a condiciones que permitan el acceso a un mayor número de la población a estas oportunidades de beneficio energético por el hecho de ser proyectos de menor escala su desarrollo se puede masificar en todas las regiones del país como un poco relacionado con lo que mencionábamos al principio si bien los grandes proyectos de desarrollo energético ya sean térmicos o hidroeléctricos pues requieren unos estudios requieren un desarrollo que toma muchos años y requieren por supuesto inversiones que necesariamente requieren la participación del estado el hecho de que estos son proyectos que se pueden dimensionar al acuerdo a las necesidades específicas de una comunidad o una zona de una ciudad podemos desarrollar un mayor número de proyectos incluso paralelos en todas las regiones del país un poco el ejercicio que se viene haciendo con este tipo de ejercicio como el actual la idea es promover que a nivel de la academia y la industria y en general se desarrolla este tipo de actividades entonces la 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 estructura o la forma como se pueden estructurar los proyectos de institución térmico esa esa forma de que podemos desarrollarlo en diferentes en diferentes escenarios sin que necesariamente haya que esperar hacer uno para continuar con otro pues es una también una forma de abordar de abordar la la de abordar diferentes proyectos a la vez de tal forma que le podamos brindar una solución y la oportunidad para acceder a una energía tanto eléctrica como térmica a la comunidad brindando una nueva visión manejo y alcance de la energía térmica ya que permite el acceso a una mayor porción de la población bajo el modelo de servicio aquí es tremendamente importante esta parte transformamos la idea de que el servicio a nivel térmico está necesariamente enlazado a la parte eléctrica y por lo tanto al consumo como tal que el genera y al transformar la energía térmica en un servicio permitimos que se masifique permitimos un mayor acceso y si se consigue a través de la de la sinergia de energía y del aprovechamiento eficiente de la misma que los precios de esa energía térmica brinden una mayor facilidad de acceso a las comunidades estamos hablando de brindar la oportunidad de contar con ese servicio a un mayor número de la población importante su desarrollo atrae inversión extranjera y aporta una nueva visión de negocios que abre un gran número de oportunidades en el desarrollo para el país todo este desarrollo que traen y las inversiones que requieren este tipo de estrategias nos llevan a una traen consigo un gran número de oportunidades para la población y eso a la vez si lo vemos en un ciclo un ciclo interesante en el cual se traen inversiones se generan empleos se genera una dinámica en torno a este tipo de de desarrollo que a su vez permite a las comunidades contar con los recursos para de esa forma ir venciendo condiciones como el que mencionábamos de la pobreza energética eso me queda mucho tiempo eso es en términos generales lo que planteamos en nuestro ejercicio los invito a a a revisar el documento que que sometimos a revisión básicamente hicimos hicimos darle esa 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 visión de herramienta que puede facilitar y permitir el desarrollo de nuestras comunidades y cómo se deben desarrollar estrategias para que además de todos los temas ambientales para los cuales se gestiona con el Estado ciertas facilidades para el desarrollo de este tipo de proyectos sería también interesante sumarle a esas a esos impactos todos los impactos sociales perdóname te interrumpo es que estamos súper cortos de tiempo no sé si te falté mucho no ya se estaba cerrando no te preocupes dale gracias Laura básicamente era cerrar con ese comentario que es importante la integración de esa visión para también con ella apalancar y promover el desarrollo de este tipo de proyectos donde también se le dé una visión social y de mejora de la calidad de vida de las comunidades lo cual garanticemos de esta forma que mejorando la calidad de vida de las personas podemos hablar de comunidades sostenibles perfecto muchísimas gracias discúlpame te interrumpí ya estabas terminando pero no sabía si te quedaba mucho te quedaba poco agradezco muchísimo tu participación en este congreso y bueno pues le vamos a dar paso a las preguntas vamos a recibir de nuevo a Rita Cristina Jaramillo Rita para que nos colabores en este último segmento que tenemos de preguntas muchas gracias Laura muchas gracias Marco por esta interesante presentación tengo aquí algunas preguntas primero basado en la experiencia que tienen ustedes en distritos térmicos a nivel nacional cuáles consideran que son las principales barreras para la implementación de estos sistemas en el país bueno en principio cuando digamos hace unos años iniciamos en esta labor la principal barrera digamos era el desconocimiento el desconocimiento digamos cuando se llevó a cabo el proyecto del Albuja de Medellín esas primeras esos primeros ejercicios de traer las experiencias recogidas de otros países que como mencionábamos llevan muchos años en este desarrollo pues convencer en principio a las entidades para que participen en eso fue una tarea vital digamos sin embargo el hecho de que se haya dado esa primera experiencia y que ya haya un referente en el país evidentemente ha ido y se nota en el número de proyectos que se han venido desarrollando ha ido generando ya una apertura hacia la la revisión y un desarrollo cada vez mayor de la experiencia tanto en el diseño como en toda la parte de procura construcción puesta en marcha y operación y el interés de grandes compañías lo cual brinda confianza al desarrollo de este tipo de proyectos yo diría que hoy día incluso podemos tener por las condiciones actuales pospandémicas hay más hay más amenaza en temas de impacto internacional referentes a la logística referentes al acceso a los equipos que está incidiendo en los en los costos está impactando fuertemente en los costos lo cual evidentemente sabemos que estos estos desarrollos estos proyectos tienen unos modelos financieros que tienen que dar unos números y que tienen que cerrar yo diría que teniendo en cuenta las las previsiones que hay de lo que puede durar este efecto en el 22 en el 23 creería que esa es una gran amenaza ahora una gran barrera porque pues tenemos una tasa de cambio alta tenemos equipos está muy afectado el tema con los equipos provenientes de Asia que es uno de los grandes uno de los grandes proveedores de la de la de todo el tema de equipos para este tipo de desarrollos esa creo que es una barrera nueva siempre existe ese riesgo pero nunca se hayan sumado tantos a la vez porque tenemos problemas logísticos tenemos problemas de fabricación tenemos aumento en costo de materias primas como el acero en fin eso diría que es una una barrera que se nos presenta que esperemos sea de carácter temporal y que le puede es importante darle manejo eso hace que se requiera hacer todavía diseños y ingenierías más eficientes para poder llevar a los a los a los proyectos a un cierre a un cierre financiero y todavía todavía pues hay hay barreras en cuanto a al entendimiento del del modelo menos a que se sumen los inversionistas a este tipo de iniciativas aunque como te mencioné a un principio ya tenemos precedentes o ya tenemos que mostrar sin embargo todavía hay una tarea nosotros que en general hacemos esa labor hay todavía una tarea fuerte toma tiempo hay que tener paciencia para trabajar en el desde el momento en que se siembra la semilla y desarrollar ese interés hasta el punto que ya se puede hablar de que se concrete la iniciativa hoy día ese periodo puede estar entre no menos de tres años y se puede extender hasta cinco años y no todo no todo el tiempo hay esa disponibilidad para trabajar eso de manera constante Así es nos quedan tres minuticos para responder otra pregunta dice ¿cómo implementar este tipo de proyectos de eficiencia energética que son los distritos térmicos en las comunidades menos favorecidas? Esa es una pregunta muy interesante y eso precisamente un poco es más que dar la respuesta nosotros lo que hicimos con el ejercicio es sembrar esa inquietud de que de alguna forma así como se están desarrollando una serie de beneficios para que esto por ejemplo tributario y todo desde desde la óptica de que estos proyectos tienen un beneficio ambiental sería muy interesante que también se generaran una serie de beneficios obviamente apalancados por el Estado donde a a a a este tipo de proyectos que tengan un carácter social que tengan un impacto social se se le favorezca o también tengan una serie de beneficios para que dentro de ese modelo financiero sea más factible más viable el que parte de esa energía o se destine en energía para para favorecer a comunidades menos 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 favorecidas valga la redundancia entonces ese es un poco el objetivo también de este ejercicio es mostrar que los distritos tienen esa capacidad como solución técnica pero que debemos trabajar en conjunto gremio autoridades el Estado y todos los que participamos en este proceso en llevar a que también a través de los distritos térmicos se pueda masificar por ejemplo el tema de la energía térmica como un servicio que sea de acceso a todas las comunidades no a una comunidad específica con un nivel socioeconómico en particular así es bueno creo que por aquí tengo más preguntas pero desafortunadamente llegamos al término del tiempo Marco muchísimas gracias por esta presentación sin duda pues toda la experiencia que ustedes han vivido desde que construyeron este primer prototipo de la Alpujarra sí ha sido muy valiosa y tiene muchas cosas para aportarle al país muchísimas gracias Rita a ustedes muchísimas gracias por la invitación y siempre de parte nuestra el mayor de las la mayor de las disposiciones y el interés en participar en este tipo de ejercicios muchísimas gracias gracias bueno muchísimas gracias Marco Polo muchísimas gracias Rita también en unos minutos nos vamos a reencontrar por lo pronto quiero agradecer en general a todos los participantes por sus trabajos y exposiciones finalizamos de esta manera las presentaciones en esta nuestra sala número uno ¿no? ¿no?